Hola a todos, Nobelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 21 Salvar al Lobo Wargo En el quinto día de cabalgata, Owen, que había estado montando su caballo al frente, encontró fácilmente las huellas de Robert, Ed y su grupo. Después de todo, un grupo tan grande de personas caminó por King's Road, dejando demasiados rastros. Los tres de Theon y Bloodwin los siguieron muy atrás, esperando que fueran al Crossroad sin a descansar. Sin la influencia de fuerzas inesperadas, la fuerza del destino es tan irresistible. La juguetona Arya siguió al aprendiz de carnicero, jugando un juego de lucha con espadas con ramas junto al afluente del río Trident. Joffrey, a quien Cersei le enseñó, recuperó su belleza rubia soleada y caminó por el río con Sansa, que estaba obsesionada con él. Arya siguió en silencio a Nimería, Theon vestía una capa con capucha y un pañuelo en la cara, Little Hon y Bloodwin se escondían a un lado. Las cosas se movieron rápidamente, y cuando Arya tristemente trató de ahuyentar a Nimería, Theon supo que había llegado su momento. Estiró la mano y palmeó la cabeza de Bloodwin, que estaba casi oculta por los arbustos incluso cuando estaba acostado. Por supuesto, el astuto viento sangriento entendió el significado y después de levantarse, se dirigió silenciosamente hacia Nimería en una postura de reverencia depredadora. Después de un tiempo, Bloodwin trajo a Nimería, que había sido domesticada tan obedientemente por él, al lado de Theon. La misión está a medio cumplir, ve a conocer a Owen. Theon quiso imitar a Rob, rascando la barbilla de Bloodwin como recompensa. Pero Schwerfen lo esquivó con ojos disgustados. Sin vergüenza, inmediatamente se volvió hacia el pequeño Hon y dijo. Owen ha sido el encargado de mirar fijamente a la dama que se hospeda obedientemente en el Hotel Crossroads. Pero no da vueltas en absoluto, por lo que Owen no tiene oportunidad de entrar en la posada custodiada por los soldados del León Dorado Furioso y el Ciervo Coronado. Cuando Theon y los demás se reunieron, el grupo continuó esperando la oportunidad. Mientras la noche caía lentamente, el Crossin encendió una antorcha. De repente hubo una conmoción en la dirección de la posada, como un arquero, Theon, que tenía buen ojo, vio a Arya que estaba siendo escoltada a la posada por soldados Lannister. Cuando entraron en la posada, muchos caballeros y guardias entraron a la posada para ver cómo manejaría el rey el incidente. Al ver que la mayoría de los ojos de los soldados se sintieron atraídos, Theon asintió con la cabeza hacia Owen, volvió a palmear la cabeza de Bloodwin y se dirigió hacia la parte trasera del hotel, donde estaba atado el establo de la dama. De hecho, Theon y Owen pueden manejar este asunto por completo. Con el viento de sangre, me temo que la dama no podrá controlar a la dama. Aunque siempre ha sido muy dócil, después de todo es un lobo huarugo. La señora estaba atada a un poste junto al establo con una gruesa cadena de hierro. Sus ojos inocentes no tenían idea de lo que iba a pasar. Para mostrar su actitud, todos los soldados del norte que trajo partieron en busca de Arya, dejando solo a Hory para informarle en la posada en cualquier momento. Entonces, como debe ser, la dama está custodiada por dos soldados Lannister con armaduras de leones dorados. Bofetada. Una pequeña piedra aterrizó en el poste del establo con un sonido nítido. Los dos guardias Lannister inconscientemente giraron la cabeza para comprobarlo. Lágrima. U, U, dos pares de manos negras que sostenían dagas de mango corto se extendieron desde la oscuridad, cubrieron sus bocas y cortaron sus cuellos desprotegidos con facilidad. No fue hasta que los guardias que luchaban con la boca tapada nos movieron, que Theon y Owen soltaron sus manos y comenzaron a hurgar entre sus cadáveres en busca de las llaves de las cadenas de hierro. Pisar pisar. Hubo un sonido de pasos apresurados y finos, al ver que Arya era escoltada hacia el rey, Hori estaba ansiosa y se preparó para montar a caballo para informar a Ed. Pero quien hubiera imaginado que nada más pasar la esquina detrás del hotel, vieron a dos hombres enmascarados buscando a los soldados Lannister que cayeron al suelo. Sonido metálico. Hori inconscientemente sacó su espaza larga y quiso gritar una advertencia. Viento de sangre. Teon, que no había tenido tiempo de levantarse, gritó obs en su corazón, e inmediatamente pidió apoyo en voz baja. Llamar. Una sombra gris brilló frente a Teon, y la mano derecha de Hori que sostenía la espada fue instantáneamente mordida por el viento sangriento, y cayó pesadamente al suelo. Tal vez fue porque Hori era alguien con quien estaba más familiarizado, por lo que el viento de sangre no golpeó su cuello directamente, y fue misericordioso. De lo contrario, el final de Hori sería una muerte instantánea o se convertiría en un espadachín manco como James en el futuro. Ejem. ¿Viento de sangre? Gritó Hori y se atragantó con una tos, e inmediatamente reconoció el icónico viento de sangre. Capitán Hori, no quiero matarlo. La intención de Rob es dejar que me lleve a la rama. Al ver que su paradero estaba expuesto, Teon se quitó el velo que cubría su rostro y le susurró a Hori, quien estaba reprimido por la sangre. Viento, dijo Lee. ¿Rob está despierto? ¿Tu objetivo es una dama? Tos, dejaste que el viento de sangre se levantara primero. Hori giró la cabeza para ver la apariencia de Teon y se sintió aliviado. Tal vez era un poco incómodo bajo la presión del viento de sangre. Tosio abrió la boca. Está bien, Bloodwind. Después de haber estado juntos durante muchos años, Teon creía que era imposible que Hori se los vendiera a Lannister, por lo que llamó a Bloodwind. No tengo tiempo para decir más. Al ver a Bloodwind aquí, creo que esta es la orden de Rob. Llévate a la dama ahora. Luego deja que Bloodwind muerda el cuello de cada uno de los dos guardias. Sangrando la mano derecha y le dijo a Horn. Por cierto, deja que Bloodwind me dé otro mordisco en la pierna, para que la excusa de que no puedo seguir se haga realidad. Teon no dijo mucho, asintió hacia Bloodwind, y Bloodwind bajó la cabeza y mordió a Hori en el muslo. Silbido. Hori, que se mordía los labios con fuerza, tomó una bocanada de aire frío de dolor. Cuando el viento de sangre se soltó, cayó al suelo y le dijo a Teon. Date prisa, voy a llamar a alguien. Encuentra la llave el joven Owen había desatado las cadenas de hierro de la dama, y Teon asintió a Hori, volvió a ponerse la bufanda y los condujo rápidamente a la oscuridad. Hori, cuyo rostro estaba cubierto de sudor frío, los vio desaparecer y finalmente gritó incontrolablemente. Ah. Vamos. Las cosas posteriores fueron básicamente las mismas. Es solo que Cersei, que ha perdido a ambos wargos, no tiene donde desahogarse. Enterró profundamente el resentimiento hacia la familia Stark en su corazón, esperando la erupción final en el futuro. Hori, no sigas a Desembarco del Rey mañana, busca una caravana que se dirija a Invernalia y síguelos para recuperarte. En la posada, Hori, cuya herida había sido vendada por el equipo de Desembarco del Rey, yacía en la cama. Deseparó a su lado y le dijo. Sí, Lored. Respondió Hori asintiendo. Ed abrió la puerta de repente, miró hacia afuera y, después de confirmar que no había nadie allí, se acercó a la cama de Hori y dijo en voz baja. Es posible que no pueda notar la diferencia porque las manchas de sangre cubren la herida. Estoy seguro, la herida en tu cuerpo es la misma que la de esos dos. Las heridas de los soldados Lannister no pueden ser mordidas por la dama o Nimería. ¿Es viento de sangre? Joé naturalmente, Lino le ocultaría la verdad a Ed. Quería encontrar una oportunidad para decírselo a Ed. ¿Quién sabía que Ed vería a través de su mentira directamente? Bueno, gracias por tu arduo trabajo, regresa y recupérate de tus heridas. Ed cuidó cuidadosamente a Hori, luego se dio la vuelta y salió de la habitación. Cuando Ed regresó a su habitación, Arja se sentó tristemente en la cama y lo esperó. Padre, quiero irme a casa. Dime, Rob y Bran están despiertos? Arja, que había experimentado demasiado hoy y estaba muy triste, inmediatamente se arrojó a los brazos de Ed y dijo. Rob se ha despertado. Creo que Bran estará bien bajo su cuidado. Ed acarició el cabello suave de su hija, miró hacia el norte y dijo con firmeza. Lo que sucedió a hoy lo hizo preguntarse si el arreglo de Rob fue una coincidencia o si previó una situación inesperada de antemano. Pero en cualquier caso, para su hijo Rob, Ed cree firmemente en su corazón que protegerá a la familia Stark. Uno más esta noche. Final de este capítulo, capítulo 22 tomando el control de las fuerzas armadas, 3 reactualización. En el campus de Invernalia, Rob está haciendo un entrenamiento de recuperación. Cuando se despertó hace tres días, su cuerpo estaba realmente muy débil. Sin embargo, después de estos pocos días de complementar la nutrición con alimentos ricos en proteínas, junto con su buen estado físico original, su cuerpo se recuperó básicamente en solo tres días. Tan pronto como terminó el entrenamiento, Toren, que estaba de pie a la izquierda, se adelantó y le entregó una toalla. Después de que Theon sacó al equipo, los dos hermanos Karstark siguieron a Rob todo el tiempo. Sonriendo y asintiendo, tomó la toalla para secarse el sudor. Rob estimó en su corazón que Theon y los demás aún deberían estar poniéndose al día en el camino. Ed, deja que se reúnan todos los guardias lobo que no tienen ninguna misión. Toren, ve y deja que los oficiales de Winterfell también se reúnan. Rob no quería pensar si Theon podría completar con éxito la misión. Estaba seguro de que su cuerpo había recuperado, inmediatamente a Ed junto a él, ordenó Toren. Obedece, Lord Rob. Después de que los dos Karstark se fueron, le informaron a Rob de su orden sin parar. Después de esperar un rato, a excepción de los seis lobos guardias que tenían misiones, el resto de los lobos guardias estaban todos alineados en los terrenos de la escuela. La clase de oficiales en Winterfell, incluidos y Rodrik, fue más lenta y tomó más tiempo para reunirse. Hermanos y hermanas, estuve mal hace algún tiempo. Gracias a su protección diaria, puedo recuperar mi salud nuevamente. Rob comenzó a hablar en voz alta, y con un tono de agradecimiento, primero se inclinó para saludar a los lobos guardias. Rob, que se enderezó, extendió la mano para evitar que saludara. Los guardias de lobos agitados continuaron diciendo en voz alta. Durante el tiempo que dormía, tuve una pesadilla muy larga. Vi la batalla en Winterfell, yo vio los estandartes cortados de los nobles del norte, y vio a la gente del norte llorando. Puedes pensar que este es solo mi sueño y no explica nada. Sin embargo, los salvajes que capturé me dijeron que fuera de la gran muralla, un rey salvaje iba a reunir a 100,000 guerreros salvajes para atacar la gran muralla. Se dice que tienen leyendas. Por supuesto, en nuestro conocimiento, es absolutamente imposible para ellos cruzar la gran muralla de la desesperación. Pero, ¿y si lo logran? ¿Estás dispuesto a ver a tu familia caer, tus parientes morir trágicamente o la vida es peor que la muerte, y te enamoras de esos salvajes? Al final, Rob estaba emocionado y gritó, señalando hacia el norte. No quiero. Nunca. Mátenlos a todos. Los guardias luego gritaron en voz alta, sus emociones completamente movilizadas. Después de llevarse bien durante este periodo de tiempo, ya admiraban mucho a Rob, por lo que la mayoría optó por creer lo que dijo. La clase de oficiales en Winterfell City es completamente diferente, incluidos y Rodrik, aunque lo siguió. Pero en sus corazones, son más desaprobadores. En sus corazones, la gran muralla de la desesperación se ha mantenido durante miles de años, y mucho menos cien mil salvajes, incluso un millón de salvajes no podrían capturarla. Como guardián del norte, Ed Stark, el duque de Winterfell, heredero designado, señor interino de Winterfell, en nombre de Rob Stark, anuncio que Winterfell entrará en estado de preparación para el combate a partir de hoy. Déjame controlar, escucha a mi mando. Por supuesto, Rob vio el comportamiento completamente diferente de la guardia del lobo y los oficiales de Winterfell. Pero no le importó y anunció directamente el objetivo final de la actuación de hoy. Rob declaró el control total del ejército, y si Rodrik no tuvo ninguna objeción, porque siempre había servido a la familia Stark de todo corazón. Y la clase de oficiales debajo de él comenzó a hablar. La estructura de facciones de la clase de oficiales de Winterfell es muy simple, dividida en tres partes. Oficiales de caballería a cargo de la investigación, transmisión de información y manejo de caballos, arqueros y oficiales de infantería a cargo de la defensa de la ciudad y el mantenimiento de la seguridad pública, y oficiales de logística a cargo del apoyo logístico. Los oficiales de cada departamento se administran de arriba a abajo y las órdenes se transmiten de esta manera los días de semana. De hecho, cada departamento militar equivale a tres departamentos independientes. La distribución de materiales de armamento y la distribución de su propio trabajo están controladas por los oficiales de cada departamento. La orden de Rob ha sido anunciada y el poder militar está directamente concentrado en sus manos. Naturalmente, estos oficiales tendrán sus voces de discusión. Si tiene alguna objeción, hable ahora. No lo discuta en privado. Rob no tenía el corazón para jugarles una mala pasada a estos oficiales. De todos modos, originalmente planeó dejar que los guardias de lobos los reemplazaran, así que estaba no educado. Los oficiales de Winterfell City tampoco eran tontos, al escuchar el tono severo de Rob, nadie se atrevió a discutir en privado. Después de todo, Rob es el heredero designado de él, y también es el famoso John Wallflore. El ejército de Winterfell originalmente pertenecía a la familia Stark, por lo que era natural que él controlara el ejército. Además, la efectividad de combate de sus guardias lobo es obvia para todos, cuando los salvajes fueron aniquilados la última vez, los más de 190 soldados que estaban a cargo de vigilar el perímetro ya los habían volado al cielo después de regresar a la ciudad. Por lo tanto, el poder militar de Winterfell fue controlado por Rob en nombre sin ninguna perturbación. Al día siguiente, después de que Rob les dio una conferencia privada a los guardias lobo, los dispersó y comenzó a controlar los tres ejércitos principales de Invernalia. En cuanto a los oficiales obedientes y transferidos, Rob seguirá usándolos. Después de todo, necesitará sus propios oficiales para supervisar y administrar el ejército vasallo en el futuro. Un oficial que es desobediente y no está dispuesto a delegar el poder. Luego sacó los materiales negros obtenidos a través de ciertos canales, los puso directamente en la prisión y los dejó elegir, morir o vestirse de negro. Tanto Maester Lewin como Sir Roderick apoyaron completamente los métodos legales y de cumplimiento de Rob. Debido a que Ed no estaba, tomaron a Rob como su objeto de lealtad. Katelyn ha estado de pie junto a la cama de Brandon, ignorándolos. De hecho, no tenía ningún derecho y no interferiría con Rob. A excepción de Daisy, que insistió desesperadamente en quedarse para proteger a Rob, los otros 24 guardias lobos se dispersaron y controlaron el ejército de 4300 efectivos en Invernalia. Obedecieron las instrucciones de Rob y les enseñaron a estos soldados de Winterfell el contenido de su entrenamiento previo todos los días. Todo esto es en lo que Rob pensó de antemano. La calidad básica de los soldados en Winterfell City sigue siendo bastante alta, si quieres aumentar su efectividad de combate en un corto periodo de tiempo, no puedes hacer nada más que fortalecer tu equipo y fortalecer el entrenamiento en formación. Reforzar equipo, ahora Rob no tiene dinero ni recursos. Aunque el territorio del norte es extenso, se puede decir que es muy árido en comparación con el sur. En términos de equipo, es imposible compararlo con Lannister, que posee minas de oro. Entonces, ¿qué hay de agregar algunos equipos antiguos del reino UA en el pasado? Tampoco factible. Después de todo, los soldados de Winterfell han estado entrenando durante 10 años y están usando las armas estándar actuales. La espada larga estándar con la que la gente está familiarizada, puedes reemplazarla con un cuchillo Tang, no hablemos de quién es mejor y quién es peor. Para los soldados de Winterfell, el Tang Dao definitivamente no era familiar, un arma incómoda, y no pudieron acostumbrarse en poco tiempo. Usando Tang Dao a la fuerza para luchar en el campo de batalla, su efectividad de combate definitivamente no aumentará sino que caerá, y no habrá suspenso. Sin embargo, los antepasados de Waguo tienen muchas armas y equipos que son mejores y más prácticos que los de Westeros. Rob tiene la intención de probarlos y popularizarlos lentamente en el futuro. La única opción que queda es entrenar la formación de los soldados en Invernalia, y el efecto ya se ha mostrado en los Guardias Lobo. Como era de esperar, un ejército con órdenes estrictas y formaciones estrictas es definitivamente más poderoso que un ejército que se divide en una formación de carga. Agregue un nuevo capítulo, gracias a los lectores que votan, comentan y dan seguimiento todos los días, continúe apoyando. Final de este capítulo, capítulo 23 Sorpresa inesperada Cuando Theon, Bloodwind y su grupo completaron su misión y regresaron a Winterfell, había pasado medio mes desde que partieron. Ed acompañó a Robert en el camino del Rey a Desembarco del Rey, y Rob había controlado firmemente el poder militar de Winterfell de nombre a nombre. En este momento, Rob está llevando a Gaís y al oeste de Invernalia, cerca de la Torre del Soltero, cerca de la Puerta del Cazador. El maestro Lewin los enfrentó y estaba introduciendo los suministros médicos sobre la mesa. Leche de amapola y vino para dormir, estas dos pociones se usan para aliviar el dolor. Pero algunas personas débiles de voluntad se volverán adictas a ellas. Este tipo de leche el ungüento contiene mostazas, semillas, órtigas y levadura de panadería, que se pueden usar para aplicar heridas para prevenir la infección de heridas. La corteza de sauce y el hilo de seda se usan generalmente para suturar heridas relativamente grandes. Estos son los medicamentos que podemos usar en el campo de batalla. Señor Lewin ¿Qué tal el precio de estos medicamentos? ¿Se pueden usar a gran escala para los soldados? Rob escuchó pacientemente la explicación del maestro Lewin y luego dejó caer su principal punto de preocupación. El precio de la leche de amapola y el vino para dormir es relativamente alto y los soldados ordinarios no pueden usarlo. Solo es adecuado para oficiales o caballeros. El precio de la pomada Mir no es alto, pero el tiempo de vuelo de esos aguesteros es largo si quieres, nos tomará mucho tiempo ordenar en grandes cantidades. En cuanto a la corteza de sauce, el precio del hilo de seda es bajo, por lo que no hay problema en usarlo para todos los soldados. El maestro Lewin se tomó la molestia de responde la pregunta de Rob. Bueno, maestro Lewin, creo que el tratamiento de posguerra en nuestro ejército es demasiado atrasado y la tasa de mortalidad de los heridos es demasiado alta. Muchas personas han sufrido heridas de espada y queman directamente la herida con agua hirviendo para detener el sangrado. Y prevenir la infección. Entonces, pensé que se debería establecer un equipo de rescate dedicado al campo de batalla para brindar tratamiento de posguerra. Rob dijo lo que pensaba. Después de todo, cuando se trata de conocimiento y conocimiento, los solteros deben tener más conocimientos. El maestro Lewin asintió, pensó por un momento y dijo. Hay equipos de rescate en el campo de batalla en el sur como mencionaste, pero es raro en el norte. Quizás para los nobles estériles en el norte, estas medicinas valen más que las vidas. De soldados heridos. Hay muchos. Si desea establecer este tipo de equipo de rescate en el campo de batalla, puedo enseñarles algunos primeros auxilios y medidas de sutura. En cuanto al ungüento, puede escribir a Lord Wiman Manderly, Conde de Witteabor. Como la boca del norte, Witteabor tiene tratos con las nueve principales ciudades-estado de Esos. Gracias por su respuesta, reclutaré rescatadores del campo de batalla y les pediré que les enseñen cuando llegue el momento. Por supuesto, Lord Rob. Entonces, despedirnos primero, maestro Lewin. Después de despedirse del maestre Lewin, Rob llevó a Daisy a la torre del maestre cuando vio a Theon y su grupo, quienes vinieron a pedirle que regresara. El veloz viento de sangre se precipitó al costado de Rob de inmediato, insertó hábilmente la cabeza del lobo en los brazos de Rob, esperando que le hiciera cosquillas. Por supuesto, Rob no lo decepcionó, mientras servía a Lord Lord Wiman, quien había regresado de un largo viaje con ambas manos, saludó al trabajador Theon III. Después de escuchar la sesión informativa de Theon, Rob asintió y le dijo. Ha sido un trabajo duro para ustedes tres, el ejército de Winterfell ahora está bajo el mando de los Wolfguards, y ya he arreglado sus posiciones. Descansen bien hoy y mañana. Comienza a tomar tu propia posición. Rob, ¿qué posición nos diste? ¿Cuántas personas tienes al mando del ejército? Theon, que ya estaba ocupado y agotado, se volvió enérgico en este momento y dijo sin vacilación preguntar. Tú y Owen son los dos comandantes de la infantería de Proa. El pequeño Jon y Ed están a cargo de la caballería, y Toren está a cargo de la Fuerza Auxiliar de Logística. En términos de números, la infantería de Proa tiene 500 arqueros, 700 piqueros, e infantería ordinaria 1.500 personas. Unidades de caballería, 300 de caballería, 200 arqueros a caballo y 800 de caballería ligera. Finalmente, se cuenta con una Fuerza Auxiliar Logística de 300 personas. Por cierto, en el futuro se agregará un equipo especial de rescate en el campo de batalla, lo acabo de confirmar con el maestro Lurin. Para los principales generales actuales, Rob sigue siendo muy paciente y les explicó la composición de las tropas a las que pertenece. Definitivamente los entrenaré bien. Theon, que siempre ha sido un hombre marginal en Winterfell, tiene tanto poder militar por primera vez. Su sangre está hirviendo y no puede esperar para ganar una batalla de inmediato para demostrar su valía. Owen y Little Jon están igualmente emocionados. Es la expresión de un soldado que muere por su confidente. Vale, hoy descansemos bien. Entonces yo iré primero. Nos vamos, los Rob. Cuando Rob convenció a los tres de Theon, que estaban exhaustos por el viaje, de que descansaran, tuvo tiempo de mirar a la dama y a Nimería cuyo destino había cambiado. Saber si regresaron durante el viaje, Bloodwin lo educó bien. Dos lobos huargos del tamaño de lobos salvajes adultos, como dos alascas de buen comportamiento, se sentaron a su lado en silencio. Señora, Nimería, ven aquí. Tragar, sorber. Rob los llamó a ambos. Como resultado, los dos fríos lobos huargos no respondieron. Déjenlos venir aquí. Deteniéndose para rascarse las manos con picazón por el viento de sangre durante mucho tiempo, Rob le dijo. ¡Wow! El tío Bloodwin, que se sentía cómodo siendo atendido, levantó la cabeza y les grulló, y los dos inmediatamente corrieron al lado de Rob. Parece que solo obedecen al jefe del grupo, Bloodwin. Rob asintió en secreto, estiró la mano. Hacía la cabeza esponjosa de Nimería. Como resultado, no apareció sangre. Extiende la otra mano para acariciar la cabeza de la dama, pero el resultado es el mismo. Después de ese incidente, Rob ahora ve al cuervo de tres ojos como su enemigo. En cuanto al que puede lidiar con un poder extraordinario, el único que puede lidiar con él en este momento es Bloody Golden Finger. Entonces Rob quiso cambiar el destino de la dama y Nimería para agregar nuevos cambios en el maldito Goldfinger. Resultó que estaba pensando demasiado. Pero cuando miró fijamente a Bloodwin, encontró una sorpresa inesperada. Nombre Bloodwin, contratista Rob Stark, físico 11, velocidad 10, fuerza 10, grupo Sichigdirwolf 6, manada de lobos Soldirwolf Nimely ya, sirviente lobo Dama Punto del contrato de sangre 5 Hay una manada extra de lobos en el contrato de sangre. Por el significado literal, debería ser que Bloodwin llevó a Nimería y a la dama a su propia manada de lobos. Sin embargo, los otros tres lobos que aún tenían a sus amos en la manada no podían fusionarse en la manada de lobos. Este Rob ya tiene la respuesta en su corazón, porque cuando visitó a Brandon no hace mucho, solo acarició su verano. Rickon estaba en la habitación con Shai Dog, a quien también tocó. Sin embargo, los lobos de Bloodwind hoy en día no tienen sus nombres, y en cuanto al Witte Spiridejón, eso es aún más imposible. En cuanto al significado del lobo soldado y el lobo sirviente dado por el contrato de sangre, Rob estimó que debería ser su estado en la manada de lobos. Aunque no sé cuál es el uso de esta manada de lobos por el momento, pero el pacto de sangre no hará esfuerzos inútiles, solo espera y averígualo lentamente. De todos modos, el papel del dedo dorado de Rob fue completamente explorado por él mismo. Bueno, actualmente estoy recomendando, pida sus votos, haga un seguimiento, gracias. Final de este capítulo Capítulo 24 Caos en el territorio del norte conduce. Vamos. El que mate a la mayoría de los enemigos recogerá el botín y las mujeres primero. Jaja, ese debo ser yo. En la carretera comercial de Ciudad Hornuoda-Puerto Blanco, un grupo de cientos de soldados de caballería que portaban el estandarte de la familia Bolton de repente salió corriendo del bosque cerca de la carretera comercial y se acercó a una caravana con sus armas y espadas levantadas. Esta caravana estaba formada por doce carruajes y decenas de jinetes, era considerada una gran caravana en la frontera norte. El experimentado líder de la caravana no se alarmó demasiado, frunció el ceño y miró la bandera de la familia Bolton, mientras les decía a todos que aceleraran, inmediatamente les pidió a sus hombres que abandonaran los tres carruajes de valor relativamente bajo. Sin embargo, este grupo de caballería de la familia Bolton no arrebató en absoluto los tres carruajes abandonados. Vinieron directamente hacia la caravana que huía presa del pánico. ¿Qué pasa? No están buscando dinero. Solo nos están apuntando, dejen de avanzar. Hagan un círculo alrededor del carruaje, y todos rodeen el carruaje para prepararse para la batalla. De ida y vuelta durante más de diez años, su capacidad de juicio está definitivamente en el nivel medio-alto. Inmediatamente detuvo el comportamiento de huida de la caravana y dispuso medidas defensivas simples pero efectivas para enfrentar la incursión de la caballería. Sin embargo, los mercenarios y la caballería libre que reclutó no podían compararse con la caballería de élite de la familia Bolton. La batalla terminó rápidamente, después de que la mitad de los miembros de la caravana murieran, los miembros restantes se rindieron. Pat, clac. Hubo un sonido de herraduras y varios miembros de la caballería se acercaron a los miembros de la caravana que estaban rodeados por la caballería de la familia Bolton y se arrodillaron en el suelo después de desarmarse. Lord Ramsay. Saluda a tu señor. Mi señor, excepto los muertos, todos están aquí. Al ver a la persona, la caballería de la familia Bolton dijo hola, y Erin, su subordinada, le informó la situación de inmediato. HMM. Ramsay asintió, luego sonrió y le preguntó a la persona arrodillada en el suelo. ¿Quién es el líder de la caravana? Maestro Ramsay, soy el líder de la caravana. Fui a Dreadfork para hacer negocios antes, también saludamos, ¿te acuerdas? El líder de la caravana que estaba arrodillado en el suelo rápidamente se puso de pie para responder a la pregunta de Ramsay, y al mismo tiempo levantó la cabeza para dejarlo ver con claridad. Oh. Eres tú. Entonces te trataré bien hoy. La boca de Ramsay se curvó en una sonrisa siniestra, giró la cabeza y le dijo a Erin detrás de él. Prepara un estante para desollar y deja que mi conocido lo disfrute. Primero. Por cierto, hazlo mejor, déjalo que lo disfrute más. No, no. Lord Ramsay, te dedico todos los bienes. Tengo otros bienes y quiero redimir mi vida. Por favor, ahorra. Shang el líder del equipo escuchó que Ramsay lo iba a despellejar. A pesar de que viajó por todo el mundo y tenía mucha experiencia, no pudo evitar temblar las piernas con miedo, suplicando clemencia con lágrimas en el rostro. Muy bien, de hecho eres una persona valiosa. Ramsay asintió al líder de la caravana con una sonrisa en su rostro. Luego, al ver la expresión relajada del líder de la caravana que había escapado de la muerte, le dijo a Erin de una manera malvada. No desperdicie su valioso cadáver más tarde, dáselo a mi sabueso. Oye, obedece. Sigue a Ram, Erin, que había estado con él durante mucho tiempo, soltó una risa de disculpa en el momento adecuado, y luego condujo a la gente y arrastró al líder de la caravana. No. No. Ramsay Snow, bastardo hijo de puta, te maldigo, te maldigo para que mueras peor que yo en el futuro. El líder de la caravana que fue arrastrado suplicó clemencia al principio, pero luego, sabiendo que moriría, comenzó a maldecir. Ramsay mostró una expresión exagerada de miedo, se arrancó las orejas y les dijo a los cautivos arrodillados en el suelo. Su líder me regañó, estoy muy asustado. Entonces, los mataré a todos para evitar que nos dejen. Morí peor que él. No, mi señor. Le ruego que tenga piedad. Mi señor, solo somos mercenarios. Su caballería viene, rindámonos de inmediato. Mi señor. Arrodillado en el suelo cuando él los prisioneros escucharon las palabras de Ramsay, se lamentaron y suplicaron clemencia. Oye, Lord Ramsay, por favor no olvides nuestro propósito de hoy. En este momento, un jinete con apariencia de adolescente dijo entre la multitud que montaba con Ramsay. Oh, querido Sam. Si no me lo hubieras recordado, casi lo habría olvidado. Ramsay giró la cabeza con una expresión de repentina comprensión y le respondió al joven jinete. Sam odiaba a Ramsay extremadamente en su corazón, pero aún así dijo respetuosamente en su rostro. Es un honor para mí recordártelo, de lo contrario, cumpliré con el papel de mi señor que me envió aquí. Arreglo del señor. Exclamación de cierre. Ramsay asintió respetuosamente de acuerdo, luego se volvió hacia los cautivos y dijo. Tienen mucha suerte hoy. Yo, Ramsay de la familia Bolton, anuncio que la mitad de ustedes puede sobrevivir. La mitad de las personas de pie pueden irse. Después de que Ramsay anunció su decisión con una sonrisa, montó su caballo y se dio la vuelta para irse. Ah. Un mercenario que entendió lo que quería decir sacó una daga corta escondida en sus botas y la insertó directamente en el cuello de un miembro de la caravana a su lado. Este grito pareció despertar a todos los prisioneros, y se golpearon unos a otros. Con puños, cabezas y bocas, me esforcé para que los miembros de la caravana que viajaban conmigo nunca se pusieran de pie. Al escuchar el rugido y los gritos detrás de él, Ramsay sacó una sonrisa de la comisura de su boca. Sam miró al cautivo golpeando con una cara lívida, sus manos que sostenían las riendas del caballo estaban fuertemente apretadas y sus venas estallaron. Respirando hondo y recordando su misión, lideró a tres guardias de lobos con las mismas expresiones detrás de él y persiguió en dirección a Ramsay. Hay dos tipos de rutas comerciales en el norte, una es para el transporte por tierra y para ir a las fronteras del sur a través de Carlinvay. El otro es transportarlo por mar a través de Witteabor en Baitvay. Witteabor es el principal puerto comercial del norte, ubicado en la desembocadura del río Witteknife en Baitvay. Este es un puerto libre de hielo, incluso en invierno, la gente puede pasar por aquí para comerciar con la ciudad portuaria del sur y las nueve ciudades estado libres. Newcastle, el castillo residencia de la familia Manderley, se asienta sobre una colina dentro de los muros de Witteabor. Las escaleras del castillo conducen directamente desde la guarida del lobo al pie de la montaña hasta el nuevo castillo en la montaña. Lord Wiman Manderley, cuyo peso era comparable al del rey Robert, estaba sentado en su estudio lujosamente decorado, frunciendo el ceño ante la carta de Raven que tenía en la mano. ¿Todas las caravanas que iban a Witteabor fueron atacadas por la caballería de la familia Bolton? ¿Incluyendo las caravanas directamente bajo otras familias nobles? Lord Wiman, que estaba en silencio mientras leía la carta, de repente levantó la cabeza y le preguntó al soltero Teomo a su lado. Sí, Lord Wiman. El maestre Teomo de cabello gris asintió y continuó en un tono lento. Básicamente, solo la mitad de las caravanas que se encontraron con la caballería de la familia Bolton sobrevivieron. Según ellos, el cruel Ramsay Snow, los obligó a matarse unos a otros para sobrevivir. No los mató a todos, pero los dejó ir, pasó el asunto por sus bocas. Girando un anillo de joya en su mano, los ojos de Lord Wiman estaban llenos de contemplación. Se puede ver que su astucia es directamente proporcional a su tamaño. ¿Han respondido la familia Stark y la familia Bolton? Siguió preguntando Earl Wiman. La familia Stark aún no ha respondido. Debería ser que después de que Lord Edart se convirtió en la mano del rey, Lord Rob asumió como el señor interino de la ciudad y todavía está resolviendo los asuntos internos de Winterfell. La familia Boltona respondió. Lord Luther respondió que el hijo ilegítimo Ramsay desertó con parte de la caballería de su familia, y actualmente lo está persiguiendo. Je, qué broma, Roose Bolton dirigió el ejército de la familia Bolton, que es el segundo más poderoso del norte y no ha perseguido a su hijo ilegítimo durante tanto tiempo. Earl Wiman se rió entre dientes, siguió mirando la carta que tenía en la mano y murmuró. Parece que huelo algo mal. Lord Edart acaba de asumir el cargo en la lejana ciudad de Kings. Landing, y el joven John Wallflore se hizo cargo de Invernalia. Este tipo de caos ocurrió en la frontera norte. Pero este maestro sanguijuela de la familia Bolton siempre ha sido bueno calculando, por lo que no debería usar un método tan torpe. Habrá otro capítulo para agregar esta noche, gracias por votar, seguimiento lectores, continúen apoyando este libro, gracias. Final de este capítulo, capítulo 25 de Time is Ripe, parte 3. El maestro Wiman dijo que hay muchas cosas que no están en línea con el sentido común. La caravana que sufrió el primer desastre dijo que había alrededor de 100 jinetes de Bolton. Pero con el ataque a la caravana las cosas continuaron sucediendo, y las caravanas directamente bajo las familias nobles enviaron más caballería para protegerlas. La ciudad de Kauo incluso envió 300 jinetes para proteger las caravanas, pero aún así fueron saqueadas por ellos. ¿Que Ramsai y su caballería de Sertora pudieron destruir estas caravanas? ¿Comer todo? Maester Teomo asintió, siguió las palabras de Arluiman y explicó los problemas que vio. Por supuesto que no puede ser que el hijo ilegítimo trajera a la caballería de Sertora para hacerlo. ¿Quién más podría ser excepto ese Lord Leech? Dijo Arluiman sin dudarlo, sacudiendo la cabeza y sin querer discutir más este tema, Soltero Teomo, Lord John Wolf nos pidió que lo ayudáramos a comprar el ungüento Mier, ¿Cómo es? Me puse en contacto con un barco mercante de sal conocido y acordaron transportar un envío especial de ungüento, pero deben pagar 200 de oro. Dragones primero. Depósito. Pero Lord Rob no ha respondido, ¿Cuándo se pagará el depósito y el pago? El maestre Teomer informó sobre la última situación y, al final, miró a Arluiman, esperando su respuesta. Arluiman giró el anillo de piedras preciosas en su mano unas cuantas veces más y dijo, Dado que Lord John Wolf escribió una carta especial para preguntar, entonces debería necesitar mucho este lote de ungüento. Primero le pagamos los 200 dragones de oro. Y les pedí que pagaran el ungüento a más tardar. Regrese con el ungüento lo más rápido posible. Sí. Mi señor. El ungüento en un 50% se considera bienes urgentes e interés. El maestre Teomo asintió hacia Arluiman y dijo con admiración, Mientras ayudes a Lord Rob, déjalo que te deba un favor, por cierto, también podemos ganar dinero. Son dignos de Lord Uiman. Arluiman sonrió en su rostro regordete y agitó la mano para decirle al maestre Teomo que se fuera a trabajar rápidamente, luego cerró los ojos y pensó en lo que podría suceder en el futuro del territorio del norte. En el área entre Witteblad River y Sheepsead Mountain, hay un pequeño bosque que no es demasiado denso, y un grupo de miles de soldados de la familia Bolton están acampando. Padre, ¿necesitas arrestar a los cuatro jinetes de Winterfell enviados por el pequeño lobo para cuidarme? Preguntó Ramsai mientras estaba de pie detrás de Rose Bolton, inclinándose ligeramente para mostrar respeto. Solo envía a alguien para que lo vigile. Ahora no puedes destrozarte con ese pequeño cachorro de lobo. Luce miró hacia el noroeste fuera del bosque, como si hubiera visto Invernalia, y continuó. Esta vez lo hiciste. Un buen trabajo. No rechazaste directamente su plan de dejarte robar la caravana en el norte y luego culpar a nuestra familia Bolton. En cambio, envió discretamente a alguien para que me lo dijera para que podamos seguir su plan e implementar algo. Es beneficioso. A nuestro plan. Por supuesto, padre. La familia Bolton es mi base. Sin la familia Bolton, solo soy un hijo ilegítimo que se puede ver en todas partes en la frontera norte. Sin embargo, ahora todos los nobles en la frontera norte saben que es nuestra familia Bolton. La familia Dunn les está robando, y nuestra situación será muy difícil. Ramsai escuchó esto y expresó su lealtad a su padre con una sonrisa en su rostro. ¿Quién dijo que estábamos robando la caravana? Después de un tiempo, los nobles del norte lo sabrán. Fue Lord Robb, a quien son leales, quien los obligó a saquear y, por cierto, culpó a nuestra familia Bolton. Los cuatro a el soldado de Winterfell es la evidencia. Padre, ¿qué pasa si estas cuatro personas se niegan a testificar? Luce de repente se dio la vuelta para mirar a su hijo cuando escuchó las palabras de Ramsai, y dijo suavemente. Hay pocas personas desnudas. Secretos, pero en los desollados no tienen secretos. Estoy seguro de que dirán la verdad. Sí, lo harán, padre. Ramsai era muy consciente del poder de la técnica de desuello ancestral. Después de asentir con la cabeza, continuó preguntando. Pero, de esta manera, nos despojaremos directamente de Winterfell. Lord Ed actualmente se desempeña como el rey de Winterfell. Desembarco del rey. Mano, si regresa. ¿Nuestra familia Bolton todavía tiene miedo de su familia Stark? Hubo dos reyes rojos que irrumpieron en Invernalia y desollaron a muchos miembros de la familia Stark. Además, Ed no es tan fácil para Stark salir de los problemas en King's Landing. Luce siempre ha tenido mucha ambición en su corazón, y la ciudad es bastante profunda. Aunque usaba algunos trucos en privado entre semana, siempre ha sido bastante real frente a Ed. Se puede decir que la razón por la que se fue en persona esta vez es una buena oportunidad para aprovechar la oportunidad del cambio de los viejos y nuevos señores de Winterfell City y, al mismo tiempo, también recibió una carta secreta del señor. En la región occidental por accidente. Hizo que Luce sintiera que primero podría tratar de alterar la situación en la frontera norte para poder beneficiarse de ello. Por cierto, ¿todos los bienes saqueados durante este periodo han sido transportados de regreso? Además, ¿qué le dijiste al pequeño lobo? Todos han sido enviados de regreso a Dreadford, padre. Le dije eso porque no hay suficiente mano de obra, así que escondí temporalmente todos los bienes en un lugar seguro. También llevé a Sam a ver, por supuesto, a excepción de una caja de bienes que se le mostró especialmente, el resto son cajas vacías. Muy bien, este robo la riqueza es suficiente para que reclutemos miles de infantería o entrenemos mil caballería de élite. Se volverán cada vez más débiles y nosotros nos volveremos más fuertes. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que nuestra familia Bolton vuelva a gobernar el norte. En ese momento, te daré el apellido de Bolton. Desafortunadamente, Dominic falleció, y serás mi heredero en el futuro. Espero con ansias ese día, padre. Te daré 300 jinetes que quedan atrás. Debería haber cada vez menos caravanas para saquear. Mañana, regresaré a Dreadford para disponer de esos bienes. En la sala de reuniones de Winterfell, se colocó un papel escrito en chino frente a Robb. Dice, Lannister, Bolton, Frey, el cuervo de tres ojos y otras palabras. Aparentemente sin tener idea, Robb negó con la cabeza, tomó una daga a su lado y comenzó a jugar con ella. Por modesta que parezca, esta daga está forjada con acero valirio perdido y tiene un mango de hueso de dragón. Para Robb, la daga de hueso de dragón era un mensajero enviado por Littlefinger. Cuando el asesino que llevaba la daga de la quilla entró en el castillo principal de Winterfell en la oscuridad, lo que lo recibió fue el viento de sangre con su propia manada de lobos. Después de saber que Brandon fue asesinado, Cairlin estaba extremadamente furiosa e incluso fue a King's Landing para encontrar a Ed. Por supuesto, Robb no podía dejarla caer de nuevo en el vórtice de desembarco del rey. Después de analizar los pros y los contras, Robb prometió que definitivamente descubriría quién estaba detrás de escena y disipó sus pensamientos. Pero todavía estaba preocupada, y finalmente le encomendó a Cairlin que fuera a King's Landing City para contarle a su esposo Ed sobre el asunto. Los Robb, hoy algunos cuervos de varias familias nobles acusaron a la familia Bolton de atacar la caravana en el norte. Si este asunto no se resuelve lo antes posible, no solo ellos, sino también los civiles de abajo también comenzarán a estar inquietos. Después todos, una gran cantidad de suministros en la frontera norte son suministrados por estas caravanas. El maestro Lewin finalmente no pudo soportarlo más con una mano llena de cartas de cuervo, y le preguntó a Robb quién estaba concentrado en jugar con la daga. Bueno, ya veo, maestro Lewin. ¿Hay algo más? Robb ni siquiera levantó la cabeza cuando escuchó esto, pero solo asintió para lidiar con eso. Al ver que la familia Bolton se veía así, el maestro Lewin, que estaba acostumbrado, sacudió la cabeza y continuó. Una carta de Witteabor, el señor Wiman nos pagó un depósito de 300 dragones de oro para la compra de mir un cuento. He inaugurado oficialmente como la mano del rey, a cargo del Consejo Imperial. King's Landing City realiza rutinariamente un torneo para celebrar, Robb, la familia Karstark, e Alricard está aquí con cientos de caballería. Justo cuando el maestro Lewin informaba sobre varios asuntos diversos, Theon se apresuró a entrar en la sala de reuniones, gritando en voz alta. Golpear. Robb, que había estado inmerso en el estudio de la daga de la quilla, escuchó el grito de Theon, y de repente sus dedos temblaron ágilmente. Volteó la daga de la quilla varias veces y la sostuvo en la palma de su mano. Chino. Robb levantó la cabeza y se dijo a sí mismo con ojos ardientes. Finalmente ha llegado el momento. La promesa de agregar actualizaciones se ha completado, y me gustaría molestar a los lectores para que dediquen un poco de tiempo todos los días a votar y hacer un seguimiento. Este libro, gracias por su apoyo. Final de este capítulo, capítulo 26 declarando la guerra cuando Robb llevó a Theon a los terrenos de la escuela, todos los terrenos de la escuela ya estaban llenos de caballería Karstar conduciendo sus caballos. Cada uno de estos soldados de caballería es alto, fornido y poderoso, con barbas recortadas en sus rostros y cabello hasta los hombros. Sus ropas están hechas de pieles de oso, foca y lobo, bordadas con el escudo blanco de la familia Riemann. Earl Ricard estaba al frente, con medio casco negro y una capa de lana negra con el mismo escudo blanco de la familia Riemann. Detrás de él estaba el hijo mayor y heredero, Arion Karstark, y en ese momento también estaban aquí los hermanos en Ard y Toren. Los tres hermanos conversaban ansiosamente y recordaban los viejos tiempos. Los Robb. Después del saludo de Earl Ricard, todos en los terrenos de la escuela guardaron silencio y saludaron respetuosamente. ¿Está bien, por qué eres educado? Todos son parientes. Earl Ricard, has trabajado duro todo el camino. ¿Cuál es el propósito de venir a Invernalia esta vez? Robb se acercó a Earl Ricard con una sonrisa en su rostro. Y mientras se acercaba, mientras a sabiendas preguntaba. Los Robb, la familia Bolton está destruyendo descaradamente los cimientos de la familia Stark. Earl Ricard tiene una personalidad sencilla, pero no es estúpido. Él directamente puso un gran sombrero en la familia Bolton, norte. Todas las caravanas van a huirte el puerto fue saqueado por la familia Bolton. La mitad de los miembros de la caravana y los guardias fueron asesinados por ese hijo ilegítimo de Rose Bolton. La caballería detrás de mí tenía la mitad de los sobrevivientes en ese momento. Fueron testigos. Mira, ese hijo ilegítimo tiene al menos mil tropas de caballería. Lo sé, y muchas familias nobles me han enviado cartas. Sin embargo, la familia Bolton es una familia con una larga historia en la región norte después de todo, con suficientes tropas, y Dreadfort es fácil de defender y difícil de defender. Para atacar. Hace cientos de años, nuestros viejos ancestros Stark sitiaron la ciudad durante dos años completos antes de que la familia Bolton se rindiera. Ahora no tenemos nada que ver con ellos. Rob mostró vergüenza, sus palabras estaban llenas de insatisfacción con la familia Bolton, pero él era tono impotente, además, mi padre acaba de llegar a Desembarco del Rey como la mano del Rey. Me hice cargo de los asuntos gubernamentales de Invernalia por primera vez y nunca he estado en una batalla formal. No tengo suficiente experiencia y no puedes competir con un veterano del campo de batalla como Roe o Sebolton. Lord Rob. No puedes dejar que Roe o Sebolton continúe. Está destruyendo el orden fundamental de toda la frontera norte. Earl Ricard respondió con ansiedad cuando escuchó esto. Si estás de acuerdo, puedo liderar. Los soldados fueron a Dreadfort y los obligaron a escupir lo que tragaron. Está bien. Lord Ricard, haré lo que dices. En Ricard la escuela dijo que alguien anunció en voz alta. La familia Bolton interrumpió el orden en el norte, robó y mató caravanas en el norte, se coludió con las tribus salvajes, permitió deliberadamente que las tribus salvajes entrarán en el territorio de la familia Stark y en conivencia con los habitantes del oeste para asesinar a Brandon Stark. Desleal a mi propia familia. En nombre del guardián del norte, Edward Stark, duque de Invernalia, declaró la guerra a la familia Bolton. Rugido. Guerra. Arriba Bolton. Por la historia Tuker. Por David. La voz de Robb acababa de terminar, antes de que Theon y otros soldados de Invernalia pudieran reaccionar. En la familia Stark, la caballería que había sido saqueada y sobrevivió a la catástrofe inmediatamente rugió con entusiasmo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Earl Ricard escuchó a Robb declarar la guerra en voz alta, y su propia caballería respondió con entusiasmo, y su rostro se confundió repentinamente. Originalmente, solo quería reunir la fuerza de los nobles victimizados en el norte y presionar a la familia Bolton a través de la familia Stark. Realmente no quería atacar Dreadfurt. Además, la familia Bolton también se coludió con la tribu salvaje y asesinó a Brandon Stark. El valiente e intrépido Earl Ricard liderará el ejército conjunto de las familias Karstark y Stark para atacar Dreadfurt, y comenzará hoy. Lord Robb. Lord Ricard. Lord Ricard, debemos ganar. Debemos ganar. Debemos ganar. Earl Ricard, cuya cabeza zumbaba al escuchar los fuertes gritos en sus oídos, no tuvo más remedio que liderar la batalla con una sonrisa forzada. Cuando estuvo completamente despierto, ya había partido con cientos de caballería de su propia familia, 4.000 infantes de Winterfell y 500 tropas de logística que transportaban alimentos, hierba y suministros, y se dirigió hacia Dreadfurt. Clic clic. Crujido, crujido. Los soldados de infantería de Winterfell avanzaron en formación dispersa, y la gastada armadura de malla de sus cuerpos emitía una serie de sonidos de fricción. Las tropas de logística, empujando el convoy de carruajes como el dragón largo, cargado de grano y hierba, avanzaron lentamente. Mirando todo esto en silencio, Arion, que estaba sentado en el caballo de guerra, frunció el ceño. Inclinó la cabeza y le susurró a su padre. Padre, la infantería en Winterfell se ha reunido antes de tiempo, como si estuvieran esperando que partamos. Además, las armas y el equipo de esta infantería están demasiado gastados, no lo hacen. No se ven como tropas regulares en absoluto. Bueno, lo sé. Ricardo asintió, sus pensamientos comenzaron a aclararse y le dijo a su hijo. Aparte de lo que dijiste, está a solo unos días de gratitude. Por lo que no hay necesidad de tantos suministros logísticos. El señor Lugo Boa ha preparado tantos carruajes para transportar suministros, no es fácil declarar la guerra a la familia Bolton esta vez. Padre, ¿qué debemos hacer? Adelante, nuestra familia es caballería, si realmente luchamos contra la familia Bolton. Si la familia lucha y la situación es desfavorable, con esta infantería bloqueándonos, podemos retirarnos a salvo en cualquier momento. El Redford está ubicado en el tramos superiores del río de las Lágrimas, con su espalda contra toda la montaña solitaria, por lo que la familia Bolton es propietaria de esta árida frontera norte de recursos minerales raros. La familia Bolton también se ha beneficiado de esto, y ha sido fuerte y fuerte durante tantos años, con una efectividad de combate extraordinaria. La reputación de Redford como fácil de defender y difícil de atacar es bien conocida en el norte. Esta es una fortaleza de guerra muy fuerte, y todo Redford tiene una estructura escalonada. En cada imponente muro de piedra sólida, hay al menos tres búnkeres para las tropas de guarnición. Estos búnkeres están rematados con almenas irregulares y afiladas. Solo por la apariencia, hace que las personas se sientan un poco frías y siniestras. El Redford está rodeado de agua por un lado y montañas por los dos lados, por lo que solo la puerta principal puede entrar y salir. Luce lideró a más de 700 miembros de la caballería familiar y acaba de regresar al Redford a través de la puerta principal. Un hombre alto y delgado con barba de chivo y guerrero se adelantó para sujetar su corcel por las riendas. Después de que Rose se bajó de su caballo, Goaté comenzó a informar. Maestro Rose, acaba de recibir la noticia. Rob Star declaró la guerra a nuestra familia Bolton y nombró a Richard Carstar como comandante, dirigiendo alrededor de 5.000 soldados de infantería y 500 de caballería hacia Dreadfurt. ¿Eh? ¿El pequeño cachorro de lobo declara la guerra? Estás más inquieto de lo que esperaba. Luce se quitó los guantes negros y se los entregó a la perilla, con una sonrisa en la comisura de su boca, continuó. Una orden de citación para que todas las tropas en el territorio se reúnan en Stone Eirontown excepto los defensores de Dreadfurt. Sí, mi señor. Lo que dirigió la orden, y Luce. Después de continuar dando algunas órdenes de combate, se sentó en Dreadfurt y esperó a que los invitados llegaran a su puerta. Más de mil soldados, sin fronteras. Cuando el ejército de coalición de unas 5.000 personas llegó a las afueras de Dreadfurt, las multitudes estaban abarrotadas y densas, lo que visualmente les dio a los guardias de Dreadfurt una inexplicable sensación de presión. Comienza la batalla de Dreadfurt, les ruego a los lectores que voten y sigan, gracias. Final de este capítulo, capítulo 27 La primera batalla El ejército de coalición instaló un campamento el primer día que llegaron a fuerte terror. Debido a que los vagones logísticos transportaban suficiente equipaje, el ejército de coalición instaló tiendas militares que superaban con creces el tamaño de 5.000 soldados. Los defensores de Bolton informaron esta situación a Luce, pero después de analizar los comentarios de la caballería de exploración, creyó que se trataba de una formación de confusión establecida por el joven señor Lobo para aumentar deliberadamente la presión sobre ellos. Al mismo tiempo, las tropas de logística comenzaron a utilizar los vagones de transporte vacantes después de descargar los suministros, comenzaron a talar y transportar los árboles en los bosques circundantes y construyeron equipos de asedio primitivos en pleno funcionamiento. El ejército conjunto parecía decente en su conjunto, pero después de tres días, las tropas logísticas todavía transportaban madera y equipos de construcción sin siquiera lanzar un ataque tentativo. En la pared de la puerta de Dreadfurt, Luce miró el campamento del ejército combinado en la distancia, pensando inexpresivamente. A medida que pasaron tres días, claramente sintió que algo andaba mal con la actuación silenciosa del ejército conjunto. Después de integrar la información, Luce, que aún no tenía ni idea, pensó cuidadosamente en la forma de desplegar tropas y el diseño estratégico de su propio lado, tratando de descubrir los problemas que existían en él. En la actualidad, Dreadfurt cuenta con 1.500 soldados, de los cuales 1.300 de infantería de élite se utilizan para defender la ciudad, y 200 de caballería esperan la oportunidad de realizar un ataque sorpresa. Del lado de Loque, 3.000 soldados de infantería y 1.000 de caballería se reunieron en Stone Iron Town, que está a mediodía de Fort Dreadful. Hay más de 400 jinetes del lado de Ramsay, galopando hacia Dreadfurt como fuerza de respaldo. Dreadfurt es fácil de defender y difícil de atacar. Mientras el ejército de la coalición comience a atacar la ciudad, Dreadfurt se convertirá en una picadora de carne. Los defensores actuales son suficientes para contener a todas las tropas de la coalición fuera de la ciudad. Cuando sufrieron grandes pérdidas y su moral se desplomó, las tropas de Loque atacaron por sorpresa por la retaguardia. Cuando llegue el momento, Dreadfurt será atacado de adelante hacia atrás, y el ejército combinado será atacado de adelante hacia atrás, y definitivamente ganarán en una batalla. Cortejar. En la mañana del cuarto día, Dreadfurt finalmente marcó el comienzo de su primer asedio. Había aproximadamente mil soldados de infantería de Invernalia que sostenían banderas de huargo, vestían armaduras de malla destartaladas y llevaban enormes escudos de madera toscamente hechos por las tropas de logística. Formando una enorme formación rectangular, marcharon pesadamente hacia la puerta de Dreadfurt. Bajo la protección de sus escudos de malera, otros soldados de infantería portaban una escalera de asedio también recién horneada. Luce se paró en la pared de la puerta de Dreadfurt, miró a los soldados de Winterfell que comenzaron a atacar la ciudad y se sintió aliviada. Levantó su mano derecha para detenerse en el aire, y los arqueros en la pared esperaron con gran expectación su orden. Suéltense. Cuando la infantería entró en el rango de ataque, Luce agitó su mano y ordenó. Wosh. Y. Cientos de flechas, brillando fríamente bajo el sol de la mañana, dibujaron una parábola hermosa y mortal, y llovieron sobre la falange de soldados de Winterfell. Dodododo. Ay. La lluvia de flechas cayó sobre el escudo de madera, haciendo un sonido sordo, como granizo cayendo. La mayoría de las flechas fueron bloqueadas por el escudo de madera, pero siempre hubo algunas personas desafortunadas en el campo de batalla que fueron alcanzadas por flechas desde el hueco donde se unía el escudo de madera y cayeron al suelo, haciendo gritos desgarradores. Es imposible que la falange atacante de Winterfell se detenga ante estos desafortunados y continúe avanzando sin vacilaciones. Y detrás de ellos, algunos soldados del equipo de rescate con cabezas de lino atadas en la cabeza vinieron a rescatar en grupos de dos con escudos largos en la cabeza. Miraron bruscamente a los heridos en el suelo y se dieron por vencidos con aquellos que no podían ser curados. Puntos y había esperanza de tratamiento, uno de ellos protegería a los heridos mientras que el otro los arrastraba a la retaguardia. Tan pronto como la falange de ataque de Winterfell llegó a la puerta principal de Dreadford, la falange del escudo de madera se separó rápidamente y la infantería escondida en el interior rápidamente erigió la escalera de asedio hacia la muralla de la ciudad. En ese momento, los soldados de la familia Bolton en la muralla de la ciudad comenzaron a arrojar piedras del tamaño de cabezas, acompañadas de muchas flechas. ¡Ah! ¡Ah! Los gritos de los soldados en Winterfell eran interminables, y aquellos que fueron alcanzados por flechas no necesariamente morirían. Pero aquellos que son golpeados por piedras inevitablemente tendrán la cabeza explotada y salpicaduras rojas y blancas por todas partes. Algunos soldados de Invernalia que sostenían arcos y flechas debajo de la muralla de la ciudad comenzaron a defenderse. Algunos soldados de la familia Bolton recibieron disparos de flechas y cayeron al suelo antes de que pudieran arrojar las piedras en sus manos. Aprovechando esta oportunidad, la infantería de Winterfell comenzó a subir la escalera de asedio. ¡Chocar! Un soldado de infantería de Winterfell se estaba concentrando en subir la escalera de asedio, cuando escuchó el sonido del agua que fluía sobre él, levantó la vista inconscientemente. Una corriente caliente de aceite caliente cubrió directamente su rostro con fuerza. ¡Ah! La piel y la carne en el rostro del soldado de infantería se enrojecieron y supuraron de inmediato, estaban densamente llenas de ampollas y el tejido de la piel se partió y se enrolló. Al soldado de infantería no le importó menos agarrarse a la escalera y cayó derecho, cubriéndose la cara. Debido a un problema de postura, su cabeza golpeó el suelo primero, y toda la persona ya no gritó ni luchó, pero su pie derecho se movió levemente y parecía que no podría sobrevivir. No fue sólo esta infantería de Winterfell la que cayó, la infantería de Winterfell en las escaleras de asedio cayó como bolas de masa hervida. Con los diversos métodos defensivos de los defensores de Bolton en la muralla de la ciudad, la falange de infantería de Winterfell bajo la muralla de la ciudad perdió más del 30% y su moral estaba extremadamente baja. Cuando un soldado de infantería miró los cadáveres de sus camaradas en varias muertes trágicas y huyó frenéticamente, todo el frente de asedio de infantería de Winterfell City comenzó a colapsar. Se desecharon los escudos de malera, las escaleras de asedio y las espadas largas estándar, y la infantería que huía sólo quería correr más rápido. Los defensores de Bolton en la muralla de la ciudad no pudieron dejar pasar esta oportunidad, y todos golpearon al perro en el agua con más fuerza, tratando de obtener más méritos al matar al enemigo por sí mismos. ¡Oh, guau! Cuando la infantería de Winterfell huyó y escapó del rango de ataque, los defensores de Bolton soltaron alegres rugidos de celebración. Luce miró a la infantería de Winterfell que huyó de regreso al campamento base, su rostro estaba inexpresivo y no sabía lo que estaba pensando. ¿Hubo una respuesta de Loque? Luce preguntó repentinamente al asistente a su lado. El maestro Loque envió un equipo de caballería de exploración para seguir y observar al ejército enemigo cuando llegaron al alcance de Dreadfell. La fuerza total del ejército enemigo es de aproximadamente 5100, incluidas 500 tropas logísticas. Registro y transporte en los bosques cercanos, y no hay comportamiento anormal. Al escuchar la pregunta de Luce, el asistente con armadura de malla respondió de inmediato. En el camino de Dreadfort a Stone Town, aunque hay algunas colinas desnudas, pero no hay bosques, barrancos, etc. donde un gran grupo de personas pueden esconderse y preparar una emboscada. Lo lo que ha llevado a la gente a confirmarlo repetidamente. Bueno, ¿qué dijo Ramsay? Al escuchar el informe, se dio cuenta de que estaba un poco ocupado. Preocupada, Luce asintió y preguntó sobre el hijo ilegítimo. Lord Ramsay todavía necesita al menos cinco días de cabalgata para llegar. Según sus espías, Robb Stark se reúne todos los días con los adultos de varias familias nobles en Invernalia. Le dijo a Loque que se preparara para la batalla. Después de escuchar el último informe de situación, Luce asintió y dio su propia orden. Además, deja que Ramsay regrese lentamente. Cuando regrese, esta guerra habrá terminado. Después de recibir la orden, los asistentes se apresuraron a bajar de la muralla de la ciudad y fueron a la cofa del cuervo para transmitir la orden de Luce. Final de este capítulo, capítulo 28 Ataque General Stoney Rontown es un importante pueblo minero de la familia Bolton, y hay un ejército de al menos 500 miembros de la familia Bolton estacionados aquí los días de semana. Por estas dos razones, el pueblo es bastante próspero. El primer líder de la caravana que Ramsay asesinó, cuando dijo que hiciera negocios en Dreadford, tenía la intención de hacer negocios en Stoney Rontown. En comparación con otros negocios, se puede decir que la zona roja de Stoney Town es la más lujosamente construida. Después de todo, solo los vigilantes nocturnos indisciplinados de Castle Black pueden apoyar el desarrollo del negocio de la luz roja en Mole Villaje, y mucho menos aquí. Debido a la reciente reunión de todos los soldados en el territorio por parte de Air Luce, se puede decir que el distrito de luz roja en Stoney Rontown está lleno todos los días. Después de todo, estos soldados estaban luchando con prostitutas o peleando contra otros soldados. Bip. Sonó una fuerte bocina, y el barrio rojo de Shitty Town inmediatamente explotó como un hormiguero inundado de agua. Muchos soldados despeinados corrieron hacia el sonido del cuerno mientras se arreglaban la ropa. Al este de Stoney Rontown hay un puesto militar de la familia Bolton, después de un estallido de ruido. 4.000 soldados de la familia Bolton se alinearon, y debido al número excesivo, la línea se alineó directamente afuera de la puerta del puesto de vigilancia. Lo que se paró al frente de la fila con una cara seria. Después de que se reunieron los 4.000 soldados, dio un sermón en voz alta, luego señaló al frente y dejó que el ejército se moviera. Lo que no tiene expectativas para esta guerra, porque hace tiempo que sabe que la familia Bolton ganará. No solo por los astutos cálculos de Lord Luce, sino también porque la familia Bolton ha escondido un arma asesina. Estrépito. 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 Una gran cantidad de caballería fuertemente armada, tanto hombres como caballos, pasó junto a él. Además de los caballos blindados, estos caballeros que sostenían escudos y lanzas tenían un aura imparable. El asedio de Dreadfort ha entrado en el sexto día, y el segundo asedio ayer repitió la situación de la primera vez. Cientos de infantería de asedio se perdieron, y los muros de Dreadfort aún no habían sido escalados. Al comienzo del día, la moral de la infantería de Invernalia estaba baja. Si no fuera por el equipo de supervisión detrás de ellos, es posible que no estén dispuestos a ir al rango de ataque de los soldados de Bolton. La tercera batalla de asedio fue completamente diferente a la primera, y esta vez el daño a Winterfell fue relativamente bajo. Debido a que este grupo de infantería no tenía ninguna intención de atacar la ciudad, se escondieron en escudos de madera debajo de la muralla de la ciudad y nunca salieron. Después de un largo y fallido ataque, la infantería de Winterfell dejó algunos cadáveres desafortunados y se apresuró a regresar al campamento del ejército conjunto. Trogue era una unidad de infantería de Winterfell, un comandante que comandaba miles de infantería. Mirando la tercera batalla de asedio, sacudió la cabeza y caminó hacia la tienda militar detrás de él. Las tiendas militares de las fuerzas combinadas estaban dispuestas en forma de caracteres chinos, y las tiendas de 4.000 soldados de infantería de Winterfell estaban ubicadas en la mitad delantera más cercana de Greatheort. La caballería Karstark dirigida por Earl Ricardo ocupaba la segunda mitad de la tienda. Y los vagones de transporte de la Fuerza Logística, como para evitar que escapen los soldados del ejército de coalición, están dispuestos horizontalmente al final de la forma cuadrada. Además, las tiendas militares de Karstark y Stark están claramente separadas, y la caballería de Karstark hace guardia en el medio. De hecho, Troc se había quejado en su corazón durante mucho tiempo. La caballería de casi 600 Karstark en realidad ocupaba tantas tiendas militares como sus 4.000 personas. No es esto claramente un trato especial. Además, durante la batalla de asedio en los últimos tres días, no hubo sombras de esta caballería en absoluto. Aunque se dice que la caballería no es necesaria en las batallas de asedio, al menos debería estar alerta en el campo de batalla. En caso de que la caballería en Dreadfort o el enemigo vinieran a ayudar en la incursión de caballería. En la situación actual, sin la caballería de Karstark para cubrir y defender, la infantería de Winterfell solo podía dejar que la caballería enemiga se encontrara con la caballería enemiga. ¡Alto! Nadie puede entrar en la tienda militar trasera sin el permiso de Lord Ricard. Troc caminaba hacia atrás con la cabeza enterrada y una caballería lo detuvo. Soy Troc, el comandante de infantería de Winterfell. Tengo sugerencias para el asedio y quiero ver a Lord Ricard. Al ver a la caballería bloqueando el camino, Troc reprimió su ira y dijo en voz alta. La orden de Lord Ricard es continuar atacando Dreadfort. No necesitas ningún consejo. Solo debes obedecer la orden. La caballería obviamente no quería que Troc entrara en la tienda detrás de él, por lo que rechazó directamente su pedido de encontrarse. Cuando Troc escuchó esto, su rostro inmediatamente mostró ira, aunque obedecieron lealmente el llamado de Lord Robb de Winterfell para luchar por él. Pero el comandante en jefe que eligió era un inútil y solo los dejaría morir en vano. Este sentimiento de ser traicionado hizo que Troc explotara directamente. Creo que hay un problema serio con las tácticas de asedio de Lord Ricard. Nuestros soldados de Winterfell no morirán en vano y definitivamente no continuaremos atacando la ciudad. Tú. Vamos. Veamos si tienes más gente, o nosotros tenemos más gente. La fuerte pelea entre los dos inmediatamente atrajo la atención de muchos soldados alrededor. Miraron a Troc ya los dos, susurrando de a dos y de a tres. Está bien, deja de discutir. Lord Ricard te dejó entrar. Un soldado de caballería Karstark salió corriendo de la tienda militar trasera, detuvo la pelea entre los dos y le dijo a Troc. Troc, cuyo rostro estaba sonrojado por la pelea, escuchó que dejó de enredarse con la otra parte y pasó junto a la caballería con el pecho en alto. En el centro de la tienda militar trasera, hay una tienda militar significativamente más grande, esta es la tienda militar de Lord Ricard. Troc descubrió que había mucha caballería haciendo guardia alrededor de la tienda militar, básicamente un guardia estaba a dos o tres pasos de distancia. Con tantos guardias, este Lord Ricard es demasiado tímido. Troc, con una cara insatisfecha, murmuró en su corazón y entró en la tienda militar con la cabeza en alto. Después de un rato, Troc, con una cara respetuosa, inclinó la cabeza y mantuvo una postura de saludo, y salió de la tienda militar. Cuando la tienda militar estuvo completamente cerrada, inmediatamente mostró alegría, giró la cabeza y caminó rápidamente hacia su tienda militar. Después de regresar a la tienda militar, inmediatamente reunió a los otros comandantes de infantería que habían sido reclutados para unirse a la batalla y luego dijo, mañana lanzaremos un ataque general, y esta vez estaremos preparados para arriesgar nuestras vidas. Siete días, los pájaros volaban libremente en el cielo, y justo cuando el sol de la mañana arrojaba el primer rayo de sol sobre Greadford, un fuerte sonido de cuerno rompió la atmósfera tranquila. Los defensores de Greadford descubrieron que el ataque del ejército combinado era completamente diferente esta vez, no solo la infantería en los escudos de madera era mucho más numerosa, sino que su ritmo de ataque también era mucho más rápido. Prepara las fortificaciones, tú, por favor informa a Lord Luce. En la pared de Fort Greadful, un oficial responsable sintió que el ataque era inusual y emitió su propio juicio de inmediato. Después de un tiempo, el sitio de Greadford estaba en pleno apogeo. Los guardias de Greadford todavía usaban arcos y flechas, piedras y aceite hirviendo, pero la moral del ejército combinado era completamente diferente esta vez y la intensidad del ataque era muy aguda. Cada vez que un guardia de Greadford se atrevía a exponer su cuerpo y arrojar objetos defensivos fuera de la muralla de la ciudad, los arqueros de Winterfell debajo lo saludaban. Al ver la constante muerte y lesiones de sus compañeros de armas, los guardias de Greadford estaban un poco sin aliento bajo la presión de los arqueros debajo de la muralla de la ciudad. En la escalera de asedio junto a la muralla de la ciudad, los soldados de infantería del ejército unido se habían arrastrado más de la mitad, acercándose cada vez más a la muralla de la ciudad. En ese momento, Luce, quien llegó a tiempo con el resto de los soldados, con calma comenzó a dirigir los refuerzos para llenar rápidamente las vacantes. No se asuste, proteja su propia área. La victoria de esta guerra debe ser nuestra. El pueblo minero de la familia Bolton y la caballería pesada se agregaron originalmente para hacer que la guerra fuera más emocionante e intensa. Considérelo como la carta de triunfo que la familia Bolton nunca ha mostrado. Final de este capítulo, capítulo 29 Carga de caballería pesada Una infantería de asedio de Winterfell, que tuvo la suerte de escapar del ataque de los defensores de Bolton, está a punto de escalar los muros de Greadford a lo largo de la escalera de asedio. Tan pronto como asomó la cabeza, vio a un defensor de Bolton sosteniendo una piedra, los dos se sorprendieron por un momento y luego reaccionaron de inmediato. Las largas espadas de la infantería de Winterfell perforaron el pecho de los defensores de Bolton, y las piedras de los defensores de Bolton también se estrellaron fuertemente en la cara del oponente. Esta heroica infantería de Winterfell cayó gritando, pero la siguiente infantería de Winterfell corrió hacia la muralla de la ciudad mientras no había nadie para llenar el espacio defensivo. El tercer lugar, el cuarto lugar, un pequeño grupo de infantería de Winterfell se afianzó gradualmente en esta muralla de la ciudad y comenzó a luchar ferozmente cerca uno del otro con los defensores de Bolton. B. Luce, que estaba de pie en los escalones rocosos al final de la muralla de la ciudad, vio la brecha de un vistazo. Saludó a los soldados de Bolton que esperaban en fila en los escalones de roca, y el grupo de soldados de Bolton corrió ferozmente hacia la infantería de Winterfell que trepó por la muralla de la ciudad. La sangre viscosa fluía a lo largo de las losas de piedra de la muralla de la ciudad, y había miembros rotos con huesos irregulares por todas partes. Esta brecha en la muralla de la ciudad era como un matadero lleno de gente. Los soldados de Winterfell siguieron llegando, mientras que los defensores de Bolton también se alinearon en los escalones de la muralla interior de la ciudad, esperando para llenar las posiciones vacantes. No vi la caballería de Ricard desde el principio hasta el final, pero esos cientos de caballería no pueden cambiar nada. A pesar de que la brecha en la muralla de la ciudad no se ha llenado, Luce todavía se ve tranquila. Después de hacer un juicio en su corazón, se volvió hacia su cuerpo. El asistente emitió una orden de contraataque. Notifique a Loque para atacar. Deje que la caballería en la ciudad se prepare para atacar. En una zona montañosa a un kilómetro del campo de batalla, las tropas de Loque ya se habían preparado, y al recibir la orden de Luce, comenzaron a marchar rápidamente hacia la parte trasera de la tienda del ejército de coalición. Como un subordinado capaz reconocido por Luce, Loque también tiene una gran experiencia en combate. Asignó claramente los métodos ofensivos de sus tropas. Una vez dentro del rango de ataque, 500 caballeros fuertemente armados envueltos como latas de hierro cargarán hacia adelante. Con su poderoso impacto y excelente defensa, básicamente sólo se necesita una carga para penetrar en el ejército combinado. Los otros 500 de caballería ligera de la familia Bolton se dividieron en dos equipos y rodearon las alas izquierda y derecha. Cuando la caballería pesada atravesó la formación, pudieron cortar como cuchillos afilados. Los últimos 3.000 infantes debían rodear y reprimir a los desertores cuya formación fue interrumpida y huyeron. ¡Papá! Mientras marchaban los 1.000 jinetes del ejército de Loque, el sonido de los cascos se extendió hasta la tienda del ejército conjunto. Pero al ver los refuerzos de Bolton densamente agrupados en la distancia, los soldados que custodiaban la tienda no entraron en pánico en absoluto. ¡Cortejar! 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 Siguiendo el sonido de tres cuernos consecutivos que sonaban como una señal secreta, las tiendas militares en la segunda mitad de la forma cuadrada del ejército conjunto se abrieron, y soldados densamente agrupados de Winterfell salieron del interior. Al mismo tiempo, los vagones de transporte alineados al final de la forma de Tian fueron retirados, y los soldados colocaron rápidamente los antiguos caballos de rechazo chinos que se habían hecho recientemente en los vagones frente a los vagones. Estos caballos están fijados en cruz por dos filas de postes de madera para formar un estante en forma de XXX, y estos estantes de postes de madera también tienen incrustaciones de varias espinas de hierro afiladas. Después de colocar correctamente las fortificaciones, estos soldados que vestían armaduras de malla con el logotipo de Lobo Wargo formaron una formación muy rápida y regular, formando la falange defensiva más utilizada. La primera fila de piqueros estaba en el vagón de transporte, levantando sus armas horizontalmente, y los cañones de hierro brillaban fríamente al sol. Los lanceros de la segunda fila apoyaron sus puntas de lanza de hierro contra los caballos y las colas de sus armas contra el suelo, y desde el espacio entre los caballos, apuntaron oblicuamente a los refuerzos de Bolton que comenzaban a acelerar su ataque. En las paredes de Dreadford, Luce vio de inmediato a los soldados de Invernalia que aparecían repentinamente del ejército conjunto. Aunque no sabía cómo estos soldados se escondían en las tiendas militares sin la caballería de exploración, en su opinión, la caballería pesada de su familia definitivamente podría aplastar su formación defensiva. Sin embargo, por primera vez en su corazón, se sintió nervioso porque no tenía el control de la situación en el campo de batalla. Lo que no podía ver la situación en la tienda del ejército conjunto, sólo vio algunos obstáculos colocados por el enemigo al frente. En su opinión, bajo la carga de la caballería pesada, esos montones de madera también serían hechos pedazos. Y la situación actual no le permite detenerse y observar al enemigo con atención. Después de entrar en el rango de ataque, la caballería pesada comenzó a acelerar lentamente, y la caballería ligera de ambos lados también comenzó a dar vueltas, preparándose para atacar los flancos del enemigo. La infantería detrás de ellos también comenzó a levantar sus espadas para cargar, pero en comparación con la caballería, su velocidad de carga era demasiado lenta y la formación general se había distorsionado desde que comenzó la carga. Los piqueros se apegan a su formación, y los arqueros se mueven hacia el flanco izquierdo y estiran sus arcos para prepararse. El objetivo es la caballería enemiga a la izquierda. Excitó y dirigió a sus tropas para ajustar la formación. Después de todo, esta es la primera vez que lidera un ejército de más de mil personas para luchar. Teón, olvidaste enviar la señal. Le recordó Owen a su lado con una expresión en blanco. Jaja, Owen, gracias por tu recordatorio. Mientras una bocanada de humo negro se elevaba de la tienda militar, la batalla detrás del ejército conjunto también había comenzado. Retumbar. La caballería pesada de 500 que se había acercado a una distancia de 100 metros parecía estar corriendo hacia ellos con un trueno ondulante. 90 metros. 80 metros. 70 metros. ¡Va va va! Un soldado de caballería pesada que corría hacia el frente cayó pesadamente en un bache con su caballo debajo de la entrepierna y dejó escapar un grito miserable. Detrás de él, un soldado de caballería que no pudo detenerse a tiempo también siguió sus pasos. Como una reacción en cadena, varias caballerías pesadas pisaron los baches camuflados con ramas delgadas y nieve, y cayeron pesadamente al suelo. Pero estos jinetes son realmente muy hábiles para montar, excepto aquellos que no pueden evitar caer al frente, el resto de los jinetes controlan sus caballos para esquivar. Pero había bastantes trampas de este tipo en esta corta distancia de decenas de metros. Cuando el grupo de caballería pesada estaba a punto de correr hacia el caballo, ya habían perdido al menos 40 o 50 compañeros. Oye, Rob nos dijo que dejáramos que el equipo de logística acabara en secreto esta trampa para caballos por la noche, y el efecto es realmente bueno. Teon, que acababa de ver como la caballería pesada pisaba la trampa y caía de espaldas, le dijo a Owen con una sonrisa. Bueno, es solo que este método no es lo suficientemente glorioso, Owen, que tenía un rostro joven, habló con el encanto de un viejo aristócrata. Bueno, deberías conocer a John. En el campo de batalla, siempre que pueda matar al enemigo de manera efectiva, es un buen método. Teon puso los ojos en blanco cuando escuchó esto. Vienen pronto, yo iré al frente primero. Owen no dijo nada más, se bajó la visera de su casco con cara seria y caminó hacia la fila de lanceros. Cuando se trata de negocios, por supuesto que Teon ya no sonreirá. Extendió la mano para quitarse la máscara y miró al frente. Uf. Hacer clic. El impacto de la caballería pesada no es una broma, son como un tanque pesado, golpeando vivo al caballo que rechaza. Juma fue aplastado directamente por ellos, y las púas temporales hechas por Juma no pudieron penetrar en absoluto su gruesa armadura de hierro. Abucheo. La fuerza de reacción de romper el caballo repelente también fue retroalimentada a los caballos que cargaban en la primera fila. No sé cuántos caballos de guerra tenían el esternón roto, chorreando sangre por la boca y cayendo sin fuerzas al suelo. La caballería pesada sobre sus espaldas cayó con fuerza al suelo, y fue pisoteada sin piedad por los caballos de caballería que cargaron más tarde. Soplo. Una lanza de una caballería pesada atravesó a un piquero que transportaba un carruaje. Pero varias puntas de lanza de hierro afiladas en el costado también penetraron en los cuerpos de él y el caballo de guerra, pellizcándolos como una muñeca de trapo. Final de este capítulo, capítulo 30 Batalla Feroz El impacto de la segunda fila de caballería pesada no hizo que los piqueros de la primera fila se sintieran mejor. El hombre corpulento apenas resistió, de pie sobre el carruaje. Y aquellos piqueros que no pudieron resistir fueron eliminados directamente del carro de transporte y cayeron sobre el segundo grupo de piqueros, que inmediatamente voltearon a los piqueros cercanos sobre sus espaldas. Después de la carga de las tres filas de caballería pesada de la familia Bolton, nadie en la primera fila de piqueros subió al carruaje. Pero la caballería pesada del enemigo se precipitó como un maremoto, y los piqueros de la segunda fila pusieron las colas de sus armas en el suelo, lo que les proporcionó mucha fuerza y bloqueó temporalmente a la caballería pesada. Con el tiempo de amortiguamiento, el tercer pelotón de piqueros de reserva comandado por Owen se adelantó inmediatamente para llenar la vacante del primer pelotón de piqueros. La caballería pesada y los piqueros que cargaban hacia adelante ya estaban sangrando profusamente, mientras que la caballería ligera de Bolton en ambas alas comenzó a cargar. Dispara las flechas. Gritó Theon, agitando las manos. Los 500 arqueros que colocó a la izquierda soltaron la cuerda del arco en sus manos e inmediatamente dispararon una densa lluvia de flechas hacia el cielo. Lo que lidera el equipo, cargando hacia el flanco derecho del enemigo, el flanco izquierdo de la falange de Winterfell. Aunque son caballería ligera, no temen en absoluto a los arqueros enemigos, están protegidos por cascos y cotas de malla. Pero descubrió que el cielo se oscureció de repente. Swash. Theon colocó a los 500 arqueros de Winterfell y la mayor parte de la infantería con escudos en el lado izquierdo de la formación, y había menos de 500 infantes ordinarios alineados para la defensa en el lado derecho. Esto hizo que los 250 miembros de la caballería ligera de la familia Bolton de Locke fueran bautizados por una lluvia de flechas saturada. Din din din. Abucheo. Abucheo. Las flechas que cruzaron la parábola golpearon a la caballería con armadura sólida, haciendo un sonido metálico. Pero sus caballos estaban indefensos, y algunas flechas afiladas atravesaron la cabeza del caballo, causando que los caballos cayeran directamente al suelo. Se dispararon algunas flechas en el cuerpo del caballo, lo que provocó que avanzara unos pasos con un grito, antes de caer sin fuerzas al suelo. Y los jinetes que iban sobre ellos cayeron pesadamente al suelo, siendo pisoteados por los caballos traseros como trapos. Lo que tuvo más mala suerte, su caballo recibió un disparo en la cabeza por una flecha recta, y se cayó en el acto. Pero también tuvo relativa suerte, en el torrente de caballos de guerra al galope, ningún caballo de guerra lo pisoteó. Soplo. Lo que abrió la boca para escupir sangre, soportó una fuerte sensación de mareo, se levantó del suelo e inmediatamente miró a la caballería que cargaba en el campo de batalla. Los arqueros de Winterfell sólo tuvieron tiempo de disparar la segunda flecha, e inmediatamente se dispersaron por los lados izquierdo y derecho, retirándose hacia la parte trasera del campamento. Detrás de los arqueros, grupos de soldados de infantería de Winterfell, cada uno sosteniendo un escudo con una parte superior ovalada y una parte inferior afilada, cada uno en forma de triángulo invertido, mantuvieron una formación ordenada y marcharon paso a paso. Levanta el escudo. Chasquido. Chasquido. Esto fue puramente una colisión de fuerza. Los soldados de infantería de Winterfell City que fueron arrojados al aire podían escuchar el sonido de los huesos rompiéndose en sus cuerpos. La caballería de Bolton, a la que se le impidió cargar a la fuerza, fue apuñalada al azar por la infantería cercana, que vio cómo sus vidas se drenaban con sangre roja brillante. En los muros de Greadford, los soldados que sitiaban Winterfell, la moral levantada por las altas recompensas ofrecidas por el comandante, se desvaneció lentamente a medida que aumentaba la crueldad de la guerra. La brecha en la muralla de la ciudad todavía está allí, pero los soldados valientes e intrépidos básicamente abordaron la muralla de la ciudad y fueron asesinados y heridos, mientras que la infantería restante detrás de ellos se estremeció. Estos valientes soldados de infantería del territorio que fueron reclutados no tuvieron el coraje y la conciencia para luchar hasta la muerte. Trog, el comandante de infantería bajo la muralla de la ciudad, vio esta situación y supo que su moral se había ido y que ya no podía continuar con la operación de asedio. Por lo tanto, ordenó a la infantería sobreviviente de la aldea que se acercara a la puerta de Greadford y bloqueó firmemente la puerta, al menos evitando que salieran de la ciudad para apoyar el campo de batalla principal detrás. Al ver que había cada vez menos soldados de Winterfell en la brecha en la muralla de la ciudad, Luce supo que la situación general de la batalla aquí estaba resuelta. Su enfoque ya no ha estado aquí durante mucho tiempo, sino la tienda militar detrás del ejército unido en la distancia. Cuando su carta de triunfo, la carga de la caballería pesada, fue bloqueada por los lanceros de Winterfell, Luce, que no tenía expresión, solo frunció el ceño ligeramente. Y cuando vio la formación en el a la izquierda de Winterfell City distorsionada y deformada por el impacto de su propia caballería, Luce finalmente no pudo contenerse, y un brillo de alegría apareció en su rostro, porque su propia caballería solo necesitaba trabajar. Más difícil romper la formación. La formación de piqueros que bloquean la caballería pesada será aplastada por esta paja. Incluso si Winterfell hubiera ocultado sus fuerzas en algún momento, la familia Bolton definitivamente ganaría esta batalla. Pero el a la izquierda del campamento de Winterfell fue atesorada por Sean por adelantado. En comparación con la infantería de izquierda que parecía tener un flujo constante, estos más de cien jinetes de Bolton todavía eran muy pocos. En la marea. Al ver que la caballería de izquierda había sido aniquilada, Luce, que ya no estaba contenta, miró a la caballería de derecha que se había desviado levemente debido al terreno. La caballería que cargaba en el a la derecha estaba muy familiarizada con el terreno cerca de Greatheut. El terreno aparentemente plano en esta dirección era en realidad unas fallas escalonadas. Estas fallas no son muy altas, y la caballería con excelentes habilidades de conducción puede saltarlas por completo. Pero de esta manera, la velocidad de carga del caballo de guerra inevitablemente se verá afectada y la amenaza para el campo enemigo se reducirá en gran medida. Así que sortearon estas fallas con familiaridad, aunque tomó un poco más de tiempo, su caballería, ya que no había arqueros frente a ellos, mantuvo una alineación completa y cargó hacia el campamento de soldados de Winterfell. La caballería que cargaba a toda velocidad era muy rápida, y la distancia entre los dos lados se había acortado a unos 10 metros en un abrir y cerrar de ojos. La caballería en el frente parecía poder ver la cara nerviosa de la infantería en el lado opuesto. Cortejar. En la formación de infantería de la derecha, un oficial superior ordenó a sus subordinados que hicieran sonar la bocina. La caballería de Bolton que cargaba de repente vio a docenas de soldados de Winterfell escondidos en el túnel a la izquierda y a la derecha frente a ellos, levantaron las tablas de madera de camuflaje en la parte superior de sus cabezas, se pusieron de pie y tiraron de las cadenas de hierro del grosor de un puño al unísono. Chocar. Varias cadenas de hierro fueron tiradas y apretadas rápidamente, haciendo un sonido de choque. La caballería de Bolton, que no tuvo tiempo de detenerse, embistió a sus caballos contra estas cadenas de hierro a una velocidad de carga súper rápida. A bucheo. Los caballos en esta batalla estaban realmente muy tristes. La pata del caballo de la caballería de derecha fue tropezada con una cadena de hierro, y el caballo tropezó, y el caballo y el hombre cayeron. Algunos de los caballos se detuvieron a tiempo frente a las cadenas de hierro, pero la inercia de la repentina parada arrojó a la caballería sobre ellos a varios metros de distancia con vida. El caballo pisoteó al hombre, el caballo pisoteó al caballo, y la caballería de derecha, que estaba cargando a toda velocidad, fue arrojada al suelo por unas pocas cadenas. El primer lote de caballería y caballos que cayó al suelo fue pisoteado hasta la sangre por sus propios compañeros de armas, y básicamente no había posibilidad de supervivencia. Final de este capítulo. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 31. Enemigo por delante y por detrás carga. El comandante de la infantería de derecha en Winterfell City, ¿cómo podría renunciar a esta oportunidad de vencer al perro en el agua y emitir directamente una orden de ataque? En la formación de infantería de la derecha, los soldados de escudo de la primera fila levantaron sus escudos y se giraron de lado inmediatamente después de recibir la orden. Todo parecía una puerta de persiana abierta horizontalmente. Equipos de soldados de infantería de Winterfell con pequeños escudos y espadas de una mano salieron corriendo detrás de ellos. Estos soldados de infantería tienen ojos ardientes y un espíritu de lucha. Debido a que este grupo de caballería cayó unos metros frente a ellos y luchaba por levantarse, era como un montón de hazañas militares enviadas a su puerta. Lanzar una cuerda de caballo, unas pocas cadenas de hierro pueden matar a más de 200 soldados de caballería. Me gusta mucho el método vergonzoso de Rob. Todo está en su plan. ¿Ha llegado a este punto? Es terrible. Mirando el campo de batalla de la derecha desprevenida, Theon sintió una emoción compleja hacia Rob, admiración y un poco de miedo. En el camino donde cargaba la caballería de la izquierda, Loki, que se unió a unos pocos jinetes que se cayeron de sus caballos pero sobrevivieron, ya había visto la destrucción de la caballería de la derecha. En la actualidad, queda muy poca caballería a la izquierda, y la mayoría de la caballería pesada en el frente todavía está viva, pero los piqueros enemigos los muerden firmemente y no temen a la muerte, y no pueden escapar en absoluto. Aún hay esperanza. Los ojos de Loki se posaron detrás de él, la unidad de infantería de 3.000 hombres que cargaba hacia adelante. Mientras la infantería de la familia Bolton pueda hacerse cargo y luchar contra la infantería de Winterfell. Deje que la caballería pesada se libere de su enredo, entonces todavía tienen más de la mitad de su fuerza, y aún deben ser la carta de triunfo de la familia Bolton. Vamos a unirnos a la infantería. Después de analizar la situación del campo de batalla en su mente y tomar una decisión, Loki inmediatamente les dijo a los pocos soldados de caballería sobrevivientes. Varios de sus caballos ya se habían convertido en cadáveres en el suelo, por lo que sólo podían caminar hacia el campamento de infantería. Mirando a la infantería de la familia Bolton que se acercaba, Loki tenía una sonrisa de complicidad en su rostro. Papá. Un sonido familiar para Loki, los cascos de miles de jinetes llegaron a sus oídos y su sonrisa se congeló en su rostro. Debido a que es imposible que la familia Bolton tenga una cantidad tan grande de caballería, incluso si Ramsay llegara a tiempo, sus cientos de caballería no podrían generar un gran impulso. Vi que directamente detrás de la alineación de infantería de la familia Bolton, una unidad de caballería con un número de al menos dos mil y que llevaba el estandarte del lobo Wargo los estaba atacando. Imposible. Envié caballería de exploración para investigar los alrededores. ¿Cómo puede haber tanta caballería detrás de mí, dónde se esconden? El tiempo avanzó un poco, nunca pensaron que nos habíamos estado escondiendo en la detrás de pie en la parte trasera de una colina, Rob miró hacia adelante, sin ocultar más las huellas de la marcha, y las tropas dirigidas por lo que, que avanzaban a toda velocidad, se rieron con Earl Ricard a su lado. Lord Rob, su sabiduría es tan impresionante como la gran muralla de la desesperación. Hace algún tiempo, Earl Ricard, quien se sorprendió cuando vio a Rob salir del carruaje que transportaba Malera, se sintió abrumado por sus métodos recientes. Completamente convencido, lo felicito sinceramente en este momento. Lord Ricard, eres demasiado amable. De hecho, todo gracias a Bloodwind. Respondió Rob con una sonrisa, y luego continuó. La caballería exploradora de la familia Bolton tiene una visión, una velocidad y una resistencia mucho mayores. Puede, no se puede comparar con Bloodwind. Deja que Bloodwind los siga desde la distancia, y luego envíame de regreso a la posición, y siempre podemos escondernos en el punto ciego detrás de ellos. Entonces, su caballería de exploración es inútil frente a nosotros. Por supuesto, de esta manera, otras personas no pueden aprender. Maestro Rob, no sea demasiado cortés. La familia Bolton ha estado en su plan desde el comienzo de esta guerra, y solo me necesita como un objetivo conspicuo para atraer su atención. Earl Ricard todavía pensaba en muchas cosas durante este tiempo, y continuó. Déjame traer a los 4.000 infantes de la aldea que he reunido para atraer la atención de Dreadfield. De hecho, los soldados de élite de Invernalia ya se han marchado. Está escondido en los bosques cerca de Dreadfield. Utilizando el transporte logístico, los soldados son transportados sin parar todos los días y escondidos en las tiendas militares especialmente preparadas. La caballería de exploración de la familia Bolton siempre ha mantenido sus ojos en el frente, pero nunca esperaron que estuvieras justo debajo de sus narices. Debajo del candelabro, el lugar donde las velas no pueden brillar, es el más oscuro y fácil de ocultar. Al escuchar la narración de Earl Ricard, Robb concluyó con una sonrisa. Es una verdad tan simple pero tan profunda. Mi señor, el conde lo elogió, pero el tipo de ayer llamado Troy era bastante bueno y lo voy a transferir a Winterfell. De hecho, es bastante sobresaliente. Comandante. Lo Robb, eso es, una señal. De hecho, Earl Ricard no necesitaba recordárselo, el llamativo humo de lobo era básicamente visible para todos. Robb miró fijamente al lobo de humo, sacó la espada larga de la silla de montar, apuntó hacia delante y gritó con fuerza. Ataca. E. El caballo debajo de la entrepierna se aceleró por completo y Robb puede escuchar el viento en su oído a través del casco. El tamaño de su cuerpo fue gradualmente comparable al del Bloodwing de un caballo de guerra, y lo siguió a la misma velocidad. En esta batalla militar a gran escala, Robb no permitió que Mimería y la dama lo siguieran al campo de batalla. No son lo suficientemente fuertes para luchar y aún se están desarrollando, por lo que pueden morir fácilmente debido a circunstancias inesperadas. Robb estaba ahora en medio de la formación de carga que constaba de 1.400 jinetes de Invernalia y 600 jinetes de Karstark. Esta vez no tomó la delantera en la carga en la línea del frente. Al frente están los lanceros liderados por Littlejohn, seguidos por la caballería ligera liderada por Eliedar, y finalmente la caballería Karstark liderada por Earl Ricard, y los arqueros de caballería de Winterfell. La valentía personal es muy importante en oesteros, pero las tácticas y estrategias razonables y correctas son igualmente importantes. El sitio de Dreadfort podría describirse como una situación cambiante. Cuando las tropas de Loki atacaron, el ejército combinado estaba en posición de ser atacado por el enemigo. Pero cuando apareció la infantería de élite de Winterfell City, resistieron y se enredaron. Cuando el ejército de Robb cargó, el ejército de Loki en el medio estaba en posición de ser atacado por delante y por detrás. Es como una capa tras otra de bizcochos tipo sándwich, bueno, a las tropas de Loki que ahora se consideran sándwich no les gusta esta descripción. En un abrir y cerrar de ojos, la caballería de Winterfell estaba a punto de alcanzar a la infantería de Loki que avanzaba. ¡Wosh! Tan pronto como entraron en el rango de ataque de los arqueros de caballería de Winterfell, inmediatamente sacaron sus arcos y dispararon a la posición más trasera. La unidad de caballería que apareció detrás de ellos obviamente tomó a la infantería por sorpresa y comenzó a entrar en pánico. Y la repentina lluvia de flechas amplificó rápidamente esta conmoción. La infantería del ejército de Loki originalmente tenía infantería de escudo en el frente e infantería ordinaria en la retaguardia. Sus miles de tropas, incluso si se alinearan en tiempos normales, no podrían intercambiar los soldados de escudo al frente con la infantería en la retaguardia mientras mantienen la formación básica en un corto periodo de tiempo. Sin mencionar que fue atacado por la lluvia de flechas de los arqueros de caballería de Winterfell, el grupo de infantería se dispersó de inmediato como hormigas que habían sido apuñaladas en su nido. Final de este capítulo. Capítulo 32 va imparable. A. El pequeño John llevaba una armadura de placas que Rob encontró para él, que era relativamente rara en el norte, y sostenía una lanza negra. En el momento en que los dos campamentos entraron en contacto, perforó el estómago de un soldado de infantería ordinario con un solo disparo, y usando la poderosa fuerza de impacto, colgó a la infantería enemiga que gritaba en la lanza y continuó avanzando. Los lanceros de Winterfell en la primera fila pueden no ser tan valientes como Little John, pero básicamente pueden matar a una infantería enemiga con sus largas lanzas. Aquellos que escaparon de sus lanzas por casualidad también fueron golpeados directamente por su formación de carga paralela apretada. En este campo de batalla donde la lucha acababa de comenzar, hubo un sonido repentino de asesinatos y gritos. En la lanza negra de Little John, el soldado de la familia Bolton que fue recogido aún no estaba muerto, su última voluntad de sobrevivir lo hizo agarrar con fuerza la lanza que lo atravesó. Pero con la sacudida del caballo, los órganos de su estómago siguieron cayendo, sus manos se aflojaron gradualmente, sus ojos comenzaron a aflojarse y parecía que no podría sobrevivir. El pequeño John era realmente digno de ser un general feroz, aunque todavía había un enemigo colgando de la lanza, no afectó su uso en lo más mínimo. Tomó la delantera, y después de usar su lanza larga para perforar a tres infantes enemigos seguidos, sintió que no era tan suave. Arrojó la lanza larga casualmente y sacó la espada larga estándar en su silla de montar. La mayoría de los lanceros no pudieron alcanzar el nivel de Little John, pero frente a este grupo de infantería ordinaria en pánico y dispersa, eran simplemente imparables. Llevaron el impacto de la caballería al máximo y arrasaron con vida a la tierra de nadie en el campamento de infantería. El campo de batalla nunca ha sido cruel. Después de precipitarse en el campamento de infantería enemigo, Rob cortó de izquierda de derecha con la espada larga en la mano. Debido a la altura del caballo, la espada larga en su mano básicamente saludó a los jefes de la infantería enemiga. Estos soldados de infantería enemigos que fueron cortados por él fueron cortados con una gran brecha en el cuello o fueron decapitados directamente por él. Detrás de él, hay soldados locales como fuentes humanas. Si Rob ahora está distraído y mirando hacia atrás, su mente definitivamente aparecerá, en la película Hornado de West dirigida por Master Hua Waxing, la escena del exagerado derramamiento de sangre de Jan. El viento de sangre a su alrededor fue aún más exagerado, confiando en su enorme tamaño para alborotar. Afortunadamente, la infantería enemiga fue bloqueada por él, pero desafortunadamente, su cuerpo fue desgarrado por sus garras que eran más afiladas que una espada larga. Una valiente infantería enemiga, mirando el imparable viento de sangre corriendo, no corría como otra infantería. En cambio, eligió sostener la espada con ambas manos y corrió hacia el viento de sangre. Cuando los dos lados estaban a punto de chocar, de repente cayó de lado y se lanzó hacia el punto ciego de la visión de Bloodwin, la parte inferior de su abdomen. Hacer clic. Agregado por el equilibrio de Rob, todas las medidas son varias veces más altas que el viento de sangre del lobo guardo normal. Aunque el cuerpo es enorme, la flexibilidad no se reduce en lo más mínimo. Un salto lateral ligero expuso nuevamente a esta valiente y reflexiva infantería enemiga. Luego, bajó la cabeza y abrió su boca de lobo con dientes de sierra, mordiendo la cabeza del soldado de infantería de un solo bocado. Bloodwin, que estaba masticando los bocadillos en su boca, continuó atacando sin dudarlo, cosechando estas frágiles vidas. Desde aquí, ya se puede ver el poder del dedo dorado del contrato sangrante. En solo unos dos meses, ese pequeño cachorro de lobo se ha convertido en un feroz y violento cosechador del campo de batalla. Mirando a la unidad de infantería que fue asaltada por la caballería detrás y completamente dispersa en formación, lo que supo que la situación había terminado. Miró a su alrededor, buscando un caballo sin dueño para escapar, pero con el sonido de los cascos detrás de él, la última imagen que quedó en su campo de visión fue una caballería fornida de Winterfell completamente blindada. El pequeño John, que había dirigido al equipo a través de todo el campamento de infantería enemigo, vio a algunos soldados que vestían armaduras de malla de la familia Bolton a un lado de la carretera mientras continuaba cargando, por lo que se ocupó directamente de ellos. Una vez completada la misión de carga, su próximo objetivo eran las latas que tenía delante y que la infantería de Winterfell estaba enredando. La batalla en los muros de Greadfort ha terminado, debajo de las puertas de los muros. Ya escuchando los gritos de muerte en la dirección de las tiendas del ejército conjunto, los soldados de infantería urbanos y rurales de Winterfell, que temían que se les cortara la retirada, rugieron de regreso al campamento de refuerzo y huyeron apresuradamente. Este tipo de ayuda de regreso, que no es una derrota, es mejor que una derrota, Trog no puede detenerlo en absoluto. Luce ya no tenía su compostura habitual y se mordía las encías en secreto, mirando con furia la batalla en la tienda del ejército conjunto. Aunque ya había hecho un juicio en su corazón, todavía esperaba que sucedieran algunos milagros. Dejando de lado a la infantería reclutada, esa caballería es la fuerza fundamental de la familia Bolton. Cuando la caballería pesada fue rodeada y abrumada por la caballería y la infantería de Winterfell, la última esperanza en su corazón también se extinguió. Ordena reclutar a todos los hombres en la ciudad que son más altos que las ruedas, y deja que las mujeres hagan el apoyo logístico. Después de un poco de entrenamiento, todos los hombres participarán en la defensa de la ciudad, Luce giró la cabeza y se detuvo. Observando la batalla fuera de la ciudad, y dio órdenes a los asistentes a su alrededor. Inmediatamente envíe una carta a Ramsai, dígale la situación de la batalla, déjelo evitar al ejército de Invernalia y conserve su poder de combate. Asistente que dio la orden de irse rápidamente, aunque el rostro de Luce estaba tan serio como el agua, todavía no estaba desesperado. Aunque la familia Bolton ha sufrido grandes pérdidas, mientras Dreadford no se pierda, los cimientos permanecerán. Durante la batalla de asedio en los últimos días, la infantería de élite de Dreadford perdió más de 200, pero causaron más de 10 veces la pérdida a la infantería de asedio de Invernalia. En términos de fuerza de combate, todavía hay más de 1,000 soldados de élite de infantería, 200 soldados de caballería y los hombres en la ciudad que están a punto de ser reclutados en Fort Dreadful. En términos de comida, Dreadford siempre ha sido una fortaleza de guerra, con un sótano especial para almacenar comida. Agregue a eso los numerosos cargamentos de caravana saqueados recientemente. Luce confía en que puede resistir en Dreadford durante varios años, pero ¿pueden los soldados de Winterfell ser asediados durante varios años? La respuesta obviamente es no. Sin embargo, ahora solo puede protegerse a sí mismo de Dreadford. En el territorio de la familia Bolton, los lugares ricos como Stone e Iron Town definitivamente serán saqueados. Subestimo demasiado a este cachorro de lobo, se convertirá en un desastre cuando crezca. Con un cálculo en mente, Luce inmediatamente caminó hacia su estudio en la ciudad, e iba a escribir una carta secreta con su propia mano y enviársela al señor en la región occidental. La batalla fuera de Dreadford ha llegado a su fin, y cuando la caballería de Winterfell atacó, el resultado del campo de batalla en realidad estaba sellado. Lo que siguió fue básicamente una masacre unilateral. Los 3.000 efectivos de infantería rural de la familia Bolton soltaron sus armas y se arrodillaron en el suelo suplicando clemencia después de una carga de caballería. Pero la caballería pesada de la familia Bolton es digna de ser la carta de triunfo leal a Bolton, ya que han estado luchando contra el ejército de Winterfell hasta el final. Rob clavó ferozmente la espada larga en el hueco de un pesado casco de caballería, y cuando la sacó con fuerza, salió un chorro de sangre roja brillante. Una pequeña nube de niebla roja se elevó de la caballería pesada que cayó al suelo y se hundió en su cuerpo. En este momento, los ojos de Rob estaban inyectados en sangre y todo su cuerpo estaba cubierto de una niebla roja que sólo él podía ver. A medida que su espíritu de lucha seguía aumentando, montó su caballo y cortó al enemigo sin parar. La espada larga en su mano ya había sido dañada y no se sabía cuántas armas le había quitado al enemigo. Final de este capítulo, capítulo 33 fuera de control clan. Un caballo de caballería pesada lleva a su amo para luchar contra el enemigo, y los dos bandos intercambian espadas, hay chispas por todas partes. El soldado de caballería pesada sintió que su mano derecha se entumecía por la fuerza de la colisión, y miró sorprendido al soldado de caballería en Winterfell. El oponente no pareció sentir el poder del impacto de la espada larga en absoluto, e inmediatamente lo cortó de nuevo. Sonido metálico. Sonido metálico. Lagrar. Después de los tres golpes de espada, el soldado de caballería con armadura pesada cuya mano derecha estaba dolorida y débil, incapaz de levantarla, fue bloqueado por una espada que el oponente balanceó inmediatamente después. La sangre brotó de la garganta del pesado caballero, y su cuerpo cayó sin fuerza sobre el caballo, pero su cuerpo quedó atrapado en la silla del caballo y no cayó al suelo. Sintiendo el peso sobre su espalda, el caballo de guerra obviamente no sabía que su amo ya estaba muerto. Pero la caballería también parecía ignorante, y siguió agitando la espada larga, cortando la armadura del cadáver de la caballería pesada. ¡Guau! Bloodwin, cubierto con la sangre del enemigo, corrió hacia el lado del soldado de caballería y aulló con ansiedad. En este momento, los cadáveres estaban esparcidos por todo el campo de batalla, y pocos de la caballería pesada de la familia Bolton podían montar caballos de pie. Ed escuchó el aullido de los lobos, volvió la cabeza y vio a Rob, que estaba acuchillando violentamente a un cadáver de caballería. Sonido metálico. Sonido metálico. Auge. Después de que los caballos se acercaron, el sonido de la espada cortando la armadura se hizo más y más fuerte. Ed se acercó a Rob y gritó. Lo Rob, está muerto. Balanceando la espada larga llena de huecos, Rob, quien cortó la armadura del cadáver, se detuvo cuando escuchó esto. De repente, se dio la vuelta y cortó a Ed con su espada. Sonido metálico. Al ver el comportamiento anormal de Rob, Ed, quien ya estaba un poco alerta en su corazón, reaccionó muy rápido, bloqueando su ataque con una espada. Lord Rob tiene una gran fuerza. Ed, cuya mano derecha estaba entumecida, estaba asombrado, pero seguía gritando. Maestro Rob, Lord Rob. Soy Ed. Ya no hay enemigos. Bloodwin, que se mantuvo al margen y observó, sintió claramente la anormalidad de Rob. Había una mirada ansiosa en sus ojos, luego respirando, levantó la cabeza hacia el cielo y dejó escapar un largo aullido de lobo que penetró todo el campo de batalla. En el fuerte del terror, Luce, que acababa de regresar a su estudio para escribir una carta, también escuchó el aullido de los lobos. Se burló y se dijo a sí mismo. ¿Eh, declarar la victoria? Los muros de Adford estaban llenos de soldados de la familia Bolton. Algunos protegían los muros para mantenerse vigilantes, mientras que otros seguían arrojando cadáveres por los muros. Limpiar el muralla. Al escuchar el fuerte aullido del lobo de Bloodwin, primero se detuvieron, y luego sus corazones se agitaron, y todos comenzaron a hablar en voz baja. Escuché que Lord John Wolf fue bendecido por los dioses antiguos. Parece que es verdad. Sí. Mira ese lobo, es casi tan grande como un caballo de guerra. Esta es la primera vez que veo a Lord Luce. ¡Qué gran temperamento! Las tropas afuera han sido eliminadas por completo, pero afortunadamente estamos en la ciudad de Dreadfield. El largo aullido del lobo de Bloodwin salió del oído, y los ojos rojos como la sangre de Rob se recuperaron. Algo de King Ming, el movimiento cortante en su mano, también se detuvo. Lord Rob. Soy yo, Ed. Al ver que Rob dejó de atacar, Ed inmediatamente alejó a su caballo del rango de ataque de Rob, y los gritos en su boca no se detuvieron. Pero solo se atrevió a gritar desde la distancia, sin atreverse a acercarse, porque sabía que si continuaba atacando en este momento, definitivamente moriría bajo la espada de Rob. Suma puntos a tu físico, suma puntos. Rob, cuyos ojos habían recuperado un poco de claridad, giró la cabeza para mirar a Bloodwin a su lado, pensando en agregar más Bloodpact en su mente. La niebla roja que rodeaba el cuerpo de Rob se fusionó con el cuerpo de Bloodwin como un chorro de agua cuando se añadió el pacto de sangre. La niebla roja desapareció gradualmente y los ojos de Rob se volvieron más y más claros hasta que todo el enrojecimiento de la sangre se desvaneció por completo. Cuando Rob sintió que ya no tenía ganas de matar hormigas, dejó de agregar puntos a Bloodwin. Toda la niebla roja se vertió en el cuerpo de Bloodwin, pero no mostró ninguna emoción anormal. No sé si es porque, en comparación con los humanos, el físico robusto de las criaturas extraordinarias puede absorber más niebla roja. Nombre. Bloodwin, contratista. Rob Stark, físico. 29, velocidad. 11, fuerza. 11, grupo. Sitchidirewolf, 6, manada de lobos. Soldirwolf. Nimelyasia, sirviente lobo. Dama. Punto del pacto de sangre. 39. Cuando Rob se despertó, inmediatamente comprobó los atributos de Bloodwin. En los días previos a la guerra, Rob obtuvo un total de 7 puntos de Bloodpack, y solo mantuvo 1 punto, y los 6 puntos restantes se agregaron a las medidas de Bloodwin en promedio. Dado que más de 10 atributos, 2 puntos de contrato de sangre pueden sumar 1 atributo, por lo que las medidas antes de la batalla de viento de sangre son constitución. 12, velocidad. 11, fuerza. 11. Rob, que estaba confundido por los efectos secundarios provocados por la niebla roja en este momento, y que solo quería matar, habitualmente agregaba físico a Bloodwin. Es decir, recién gastó 34 puntos de pacto de sangre, que se sumó al atributo físico de viento de sangre. A través de los puntos del pacto de sangre obtenidos, Rob calculó en silencio en su corazón que en esta batalla, él y Bloodwin cosecharon las vidas de 36 enemigos. Antes de darme cuenta, era un asesino. Lo Rob, lo Rob, soy Ed. El leal Ed seguía llamando a Rob desde la distancia, y al mismo tiempo impedía que se acercara otra caballería. Estoy bien. Al ver que Rob respondía con una sonrisa y saludando con la mano, Ed se atrevió a acercar su caballo. Hoy no estoy en un buen estado. No hables demasiado sobre esto y no preguntes demasiado. ¿Entiendes? Dijo Rob inmediatamente tan pronto como se acercó. Obedece, lo Rob. Al escuchar la orden de Rob, el corazón de Ed se apretó y respondió de inmediato. Está bien, ve y dile a Theon que limpie el campo de batalla y deja que el equipo de ambulancia se apresure a rescatar a los heridos. Bueno, nuestros soldados dan prioridad al tratamiento. Luego, deja que Earl Ricard dirija mil caballería para protegerse contra posibles ataques sorpresa. Ir. Mirando a Ed que se iba, Rob, que tenía temores persistentes sobre los efectos secundarios de la niebla roja, extendió la mano y tocó la cabeza grande a la que se acercaba el viento de sangre, sus ojos vagaron sin expresión. La destrucción siempre es más fácil que la construcción. El campo de batalla de carne y hueso frente a Dreadford se ha limpiado durante la mayor parte del día sin terminar. Hasta que la noche comenzó a caer, la fuerza de logística despejó temporalmente suficientes lugares para que los soldados descansaran, y los soldados de Winterfell, que habían trabajado duro todo el día, todos comenzaron a descansar excepto aquellos que montaban guardia y prohibían. Vale la pena mencionar que antes del atardecer, un mensajero con una bandera blanca salió de Dreadford. Rob miró brevemente la carta de Luce, la idea principal era que la familia Bolton no reconoció la razón de Rob para declarar la guerra contra ellos, y que fue el hijo ilegítimo Ramsay quien saqueó la frontera norte. Pídele a Rob que devuelva a los prisioneros de guerra y retire las tropas. En cuanto a los soldados perdidos en Winterfell, la familia Bolton pagará las reparaciones de guerra. Rob o se Bolton realmente me trata como a un niño ignorante e imprudente. Después de leer la carta, Rob se rió entre dientes y la rompió en pedazos frente al mensajero de la familia Bolton. Luego deja que el mensajero se vaya y llévale un mensaje, ríndete voluntariamente y permite que Luce se vista de negro. De lo contrario, acabará con la vida de Luce con sus propias manos. Gracias al señor Natsume, al señor Soseki y al hombre gordo que ama a los gatos por el pase mensual. También les agradezco por leer y votar todos los días. Todos son nombres familiares. Antes de ponerlos en los estantes, lo haré. Enúmero los nombres de manera uniforme y gracias. Final de este capítulo, capítulo 34 Discusiones de posguerra en la gran tienda militar en el centro del ejército unido, docenas de luces de velas hacen que la tienda brille como el día, y en este momento Rob y los demás están discutiendo después de la guerra. Rob, acabamos con unos 2.000 enemigos en total. Había más de 400 de caballería pesada, más de 400 de caballería ligera y más de mil de infantería de aldea. El número de prisioneros también estaba cerca de los 2.000. La gente resolvió la situación del enemigo y el enemigo en esta batalla, tan pronto como comenzó la discusión, abrió la boca para informar. Por cierto, el equipo de ambulancia que agregó especialmente es realmente sabio. Con su rescate oportuno, el la tasa de mortalidad de nuestros soldados heridos se ha reducido considerablemente. Bueno, este efecto está dentro de mis expectativas. Ya hay un equipo de ambulancia en el sur. Continúe. Rob asintió y levantó la mano para indicarle que continuara informando. Más de 2.700 de la valiente infantería que reclutamos antes murieron, y quedaron unos 1.200. Murieron 200 piqueros en Invernalia, 250 de infantería y 80 de caballería. Y hay más de 400 soldados heridos de diversos grados de severidad. Con una preparación cuidadosa, todavía hay tales pérdidas de batalla. Como una de las familias más antiguas del norte, la familia Bolton es realmente extraordinaria. Pérdidas de batalla. A pesar de que había hecho todo lo posible para desplegar tropas, todavía perdió mucho. Esto sólo podía demostrar que las tropas de élite de la familia Bolton tenían una extraordinaria efectividad en el combate. En esta batalla, recolectamos casi 500 armaduras de caballería pesada, casi 500 armaduras de caballería ligera, más de 700 caballos y 3.000 conjuntos de equipo y armas de infantería estándar. La familia Bolton dependía de los recursos minerales de la montaña solitaria. Life in the El Ambiente es realmente muy bueno. Finalmente, después de informar sobre el botín de guerra, Theon no pudo evitar suspirar. Bueno, estos trofeos permiten que el equipo de logística comience a organizarlos y cargarlos en los camiones, y se pueden usar después de un poco de limpieza. Roba sintió satisfecho con los trofeos cosechados. Después de ver el informe de Theon, Earl Ricard, que tenía su propio propósito, primero preguntó. Lord Robb, hemos obtenido información del interrogatorio de los prisioneros. Quedan como máximo 1.000 soldados en Reatfort. ¿Qué piensas de nosotros? ¿Cuándo comenzará el asedio? Todo el mundo ha visto la situación del asedio en los últimos días. Reatfort es fácil de defender pero difícil de atacar. Si atacas la ciudad por la fuerza, la ganancia supera la pérdida. Robb negó con la cabeza, nunca pensó en atacar a la fuerza la ciudad. Luego fingimos la ilusión de que los cautivos están amotinados, los atraemos fuera de la ciudad para ayudar y luego los aniquilamos de un solo golpe. Theon, que estaba al lado de Earl Ricard, presentó su sugerencia en el momento adecuado. Shien tiene algunas ideas, pero aún son demasiado ingenuas. Robb estaba pensando en descartar su sugerencia, pero todos los oficiales de Invernalia que lo rodeaban comenzaron a elogiarlo. Buena manera. Sí, puede ser así, para que no tengamos que atacar a la fuerza la ciudad. Theon, está bien. Robb, que estaba un poco asombrado, miró a Theon, quien recibió un elogio. Un poco aturdido. De alguna manera entendió por qué durante la batalla del Bosque Susurrante, James fue seducido por 200 o 300 personas disfrazadas de soldados de caballería de la familia Tully, por lo que salió solo de la ciudad para perseguirlo. Porque la conciencia táctica de los generales de Poniente es demasiado tosca. Como general famoso en el norte, Roe Ose Bolton es bien conocido por sus habilidades intrigantes. Pero incluso una persona así fue interpretada y aplaudida por el joven Robb. Para atrapar a Luce, Robb primero usó a Ramsay para atraparlo y mostrar su debilidad. Luego esperaron a que los irresistibles nobles del norte vinieran y actuaran como objetivos en la superficie, y luego llevaron a cabo la estrategia de construir caminos de tablones al aire libre y mantener el almacén a oscuras. Al final se utilizaron algunos artilugios de los antiguos campos de batalla de Wagu, la unidad de caballería de la familia Wankebolton. Así que no fue la sabiduría de Robb lo que derrotó a Luce, sino que lo derrotó con la ayuda de la sabiduría de los ancestros de Wagu. Sin embargo, mirando a los subordinados con este nivel de estrategia, la guerra futura es preocupante. En la actualidad, todavía puede hacerlo él mismo en cada batalla, pero en el futuro, cuando la línea de batalla se estire y se deban avanzar varias rutas al mismo tiempo, los generales al mando deben poder hacer juicios correctos en función de la situación. En el momento. De lo contrario, es posible perder todo el juego debido a una derrota en un lugar. 2. Mi padre una vez analizó a Robb o Sebolton cuando me estaba enseñando experiencia táctica. Robb tosió secamente, interrumpiendo la acalorada discusión en la tienda militar. Al ver que los ojos de todos se juntaron, continuó. 3. En ese momento, padre. Se dice que Luce estilo de combate es como una serpiente venenosa escondida en la oscuridad, que es buena para preservar su propia fuerza, y luego, cuando el enemigo muestra su debilidad, saltará de la oscuridad y lo matará de un solo golpe. 4. Matar a las 4.000 personas. La infantería valiente del pueblo, se la arrojó a Luce como una presa llena de defectos, lo dejó morder el anzuelo y luego lo hirió gravemente. ¿Crees que una serpiente venenosa como el que acaba de ser gravemente herido lo hará? En un corto periodo de tiempo, debido a esta autenticidad incierta, ¿sacará las tropas de la ciudad debido a la situación? Las palabras de Robb hicieron que todos en la tienda militar permanecieran en silencio, y no había una atmósfera de discusión tan acalorada en este momento. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Acediarlos y rendirnos automáticamente cuando no tengan comida? Al ver que la atmósfera en la tienda militar estaba repentinamente tranquila y nadie hablaba, Xien Wan tomó la iniciativa de hablar. Bueno, este es un método. Nuestros ancestros Stark lo usaron para asediar Dreadford durante dos años, haciendo que la familia Bolton se sometiera a nosotros por primera vez. Pero, ¿tenemos la comida y la energía para asediarlos ahora? Además de luchar contra D la fuerza del ejército es importante, y los suministros logísticos son igualmente importantes. Robb sonrió y asintió en elogio, sin dejar de guiar su pensamiento sobre las tácticas. Hemos eliminado a la mayoría de las tropas de élite de la familia Bolton y logramos el objetivo esperado, entonces, ¿deberíamos retirar nuestras tropas? ¿Lo Robb, crees que tengo razón? Ed, que ha estado siguiendo a Robb durante un tiempo, ha hecho algunos progresos. Después de pensar un rato, expresó sus pensamientos. Después de hablar, miró a Robb y esperó su respuesta. Bueno, Ed dijo eso muy bien. Sin embargo, si la familia Bolton irrumpiera en su territorio y derrotara a sus guardias, ¿se darían la vuelta y se marcharían? Al ver que finalmente había alguien que estaba iluminado, Robb continuó guiándolo pacientemente. Por supuesto que no, definitivamente matarán y robarán en todas partes e insultarán a las mujeres. Cuando Ed escuchó la pregunta, giró la cabeza y pensó en la mala reputación de la familia Bolton, y respondió sin dudarlo. Al ver que Ed ya había llegado al punto, Robb continuó preguntando. Entonces, después de que retiremos nuestras tropas, ¿debería? Arrebatar a todas las mujeres en su territorio, y luego, jejeje. Teon, que había estado escuchando en silencio, escuchó a Robb y a los dos hablar sobre este tema, e inmediatamente intervino con ojos brillantes. Oye. Apoyo esta idea. ¿Vas a retirar tus tropas mañana? Al escuchar lo que interrumpió Teon, antes de que Robb abriera la boca, los oficiales en la tienda militar soltaron una risa que un hombre entendería y comenzaron a discutir. Bueno, son negocios. Robb se quedó estupefacto por las palabras de Teon, volvió a toser y dijo con seriedad. La mayor dependencia de la familia Bolton, además de Dreadford, son los recursos minerales desarrollados en Stone Eirontown. Dado que Dreadford es como una tortuga de hierro, mañana iremos a Stone Eirontown y excavaremos los cimientos de esta parte de él. Entonces solo tiene dos caminos por recorrer. O saldrá a luchar contra nosotros por el desarrollo futuro de la familia Bolton, o se esconderá en Dreadford, esperando morir lentamente. Inteligente, lo Robb es tan inteligente. Es tan simple, ¿por qué no se me ocurrió? En realidad, cuando quería hablar sobre robar mujeres, también robé Stone Eirontown. Justo cuando Robb terminó de hablar, la tienda militar se llenó de admiración por parte de los oficiales. Al escuchar sus elogios exagerados por la verdad que los estudiantes de Wagyu pueden entender, Robb no pudo evitar cubrirse la cara con la mano derecha, descartó la discusión de posguerra de hoy y los dejó bajar a descansar. Teon, quédate aquí. Todavía tengo algo que hacer para ti. Mirando a los oficiales que salían de la tienda militar en grupos de dos y tres tan pronto como terminó la reunión, Robb detuvo a Teon. Final de este capítulo, capítulo 35 vino Tinto de la isla Kingtin. Temprano a la mañana siguiente, el ejército combinado de Winterfell City comenzó a ordenar los suministros en la cuenta militar y se preparó para retirarse. Las tropas de Winterfell y Karstark fueron las primeras en evacuar, seguidas por los restos de la infantería del pueblo. Debido a la gran cantidad de botín y soldados heridos, las tropas logísticas dedicaron la mayor parte del tiempo, por lo que partieron en último lugar. Pero resulta que Roe o Sevolton es tal como esperaba Robb, incluso si las tropas logísticas llenas de botín y soldados heridos cuelgan frente a sus ojos, no tiene idea de salir de la ciudad para atacar. Esto decepcionó a la unidad de caballería oculta dirigida por Carl Ricard, que había tendido una emboscada detrás de las colinas con anticipación. Después de marchar durante medio día, el poderoso ejército aliado de Winterfell llegó a la bifurcación en dirección a Stone Eirontown y la dirección de Winterfell. Robb pidió a Theon y Owen que tomaran más de 3.000 soldados de infantería de Proa y escoltaran a 2.000 prisioneros a Stone Eirontown. Aunque el equipo de logística trajo mucha comida y suministros esta vez, no pudieron aguantar tantas bocas para comer. Las tareas que le dio a Theon y a los dos fueron ocupar Stone Eirontown para abastecer al ejército, y la segunda fue reunir a 2.000 cautivos. Aquellos que estén dispuestos a unirse al ejército de Invernalia serán dispersados e incorporados a la infantería de la aldea. Aquellos que no quieran, simplemente llénelos a los mineros de Stone Eirontown para extraer recursos minerales para Winterfell. Por otro lado, Robb lideró a Harold Ricard, Littlejohn, Ed y otros con el argumento de que la defensa de Winterfell era insuficiente y estaba preocupado por los cambios, la mayor parte de la caballería regresó primero. Después de que Robb emitiera oficialmente la orden, el ejército de Invernalia se dividió en dos en esta bifurcación. En la tercera noche después de que terminó el asedio de Dreadford, el olor a sangre fuera de las murallas de la ciudad todavía era fuerte, y algunos cadáveres en descomposición que no habían sido procesados se sumaron a la noche oscura, una extraña sensación que hizo que la gente se sintiera extremadamente incómodo. ¡Papá! Un leve sonido de herraduras despertó a los adormecidos defensores del Bolton en la muralla de la ciudad. Después de que las tropas de Winter City se retiraron, sus nervios, que se habían relajado un poco, se tensaron nuevamente. Un grupo de 300 o 400 jinetes, con antorchas y el escudo de armas de la familia Bolton, se acercó lentamente. Mirando con cuidado, había tres carruajes de transporte que se movían lentamente entre la caballería. Aunque conociendo el número y la velocidad de la caballería, es imposible tener ningún impacto en los altos muros de Dreadford. Pero el oficial a cargo de vigilar la puerta de la ciudad aún le pidió a alguien que notificara a Lord Luce. Después de todo, la ley militar de Dreadford es estricta, y cualquiera que sea negligente será severamente castigado. Abre la puerta, estoy de vuelta. Cuando la caballería llegó a la puerta del castillo, uno de la caballería levantó la cabeza y gritó hacia arriba, evitando varios cadáveres y restos debajo de la muralla de la ciudad. El oficial que custodiaba la puerta de la ciudad, a la luz de las antorchas encendidas por el oponente, supo de un vistazo que se trataba del hijo ilegítimo de Lord Luce, Ramsai. Lord Ramsai, Dreadford ahora está bajo ley marcial. Sin la orden de Lord Luce, no podemos abrir la puerta de la ciudad. He enviado a alguien para informarle que estará aquí pronto. Por favor, espere un momento. El oficial no se atrevió ofendiendo a este niño ilegítimo cruel y de mente estrecha, le gritó en un tono más cortés. Ramsai no se enojó cuando escuchó eso, pero asintió con una sonrisa y esperó pacientemente. Después de un tiempo, Luce llegó a la muralla de la ciudad, observó cuidadosamente por un momento y ordenó al oficial de guardia. Llama a 300 arqueros para proteger la muralla interior de la ciudad. Si hacen algo malo, disparales inmediatamente. Luego abre la puerta de la ciudad. El tamaño que permite el paso de los carruajes es bueno, a excepción de Ramsai, todos los soldados que ingresan a la ciudad deben desarmarse en la puerta de la ciudad y ser detenidos temporalmente. Al ver al oficial de guardia organizar el despliegue después de recibir la orden, Luce no sintió que era demasiado demasiado cauteloso, ha visto demasiadas mentiras y traiciones. Cuando Ramsai esperó fuera de la puerta de la ciudad, la sonrisa en su rostro desapareció, y la puerta de Dreadford finalmente se abrió a medias. Por supuesto, Ramsai no tuvo ninguna objeción al arreglo de Luce, después de ser desarmado por los defensores, fue el primero en entrar en Dreadford. Padre. Tan pronto como Ramsai montó su caballo más allá de la puerta de la ciudad, vio a Luce que estaba esperando. Inmediatamente se bajó de su caballo y saludó. Bueno, ¿no te encontraste con ningún ejército de Winterfell en tu camino de regreso? Luce asintió con la cabeza e inmediatamente le preguntó a Ramsai. Sí, la caballería de exploración que envíe los encontró con anticipación en la bifurcación en Stone Iron Town. Alrededor de 7 u 8 mil personas ya se han alineado para ir a Stone Iron Town. Espera hasta que todos pasen la bifurcación en el camino. Después de ir a Stone Iron Town, hicimos un viaje especial para escondernos por un día más antes de atrevernos a regresar. Ramsai asintió y contó directamente lo que sucedió en el camino. Oye, Stone Town no se puede salvar. Sin embargo, mientras protejamos Dreadford, la familia Stark regresará el doble en el futuro. Luce suspiró suavemente cuando escuchó esto, su rostro era como siempre, pero sus ojos revelaron un toque de maldad. Padre, recibí una carta del cuervo antes. ¿No está bien la situación? ¿Cómo podría revertirse la situación de repente? Subestimé a ese cachorro de lobo. No sabía cuándo escondió a varios miles de infantería, y al mismo tiempo no engañaron a la de exploración de lo que, y tendieron una emboscada a casi dos mil jinetes detrás de ellos. Al escuchar la pregunta de Ramsai, Luce dio un breve relato de la batalla anterior, solo hablando, el que ha estado inexpresivo todo el año, inesperadamente tiene una expresión un poco más sombría en su rostro. Como un conocido veterano del campo de batalla en la frontera norte, todavía estaba muy amargado por ser engañado por un joven que nunca había liderado una guerra formalmente. Padre, como dijiste, mientras defendamos el fuerte del pavor, tendremos la oportunidad de vengarnos de la familia Stark. Al ver la rara expresión triste de Luce, Ramsai inmediatamente lo consoló con preocupación. Bueno, ¿qué hay en esos carruajes? Luce, quien rápidamente salió de sus emociones, miró el carruaje que pasaba por la puerta de la ciudad y le preguntó a Ramsai en voz baja. Padre, esa fue una caravana que saqué cuando regresé. Estaba llena de vino tinto de la isla Kingting de alta calidad. Estos vinos no son comunes. El precio en el norte es mucho más alto que en el sur. Se puede decir que es un dragón dorado que fluye. Oh. ¿Incluso hay una caravana que transporta vino desde la isla de Kingting hacia el norte? Entonces tengo que probarlo. Al escuchar la respuesta de Ramsai, los ojos de Luce parpadearon, y dijo en voz baja. Padre tiene razón. Necesito probarlo. Serviré vino para padre, respondió Ramsai con una sonrisa, e inmediatamente se dio la vuelta y detuvo el carruaje que pasaba por la puerta, y le pidió a alguien que abriera un barril de vino en el carruaje. Tan pronto como se abrió el barril, un fragante aroma a vino impregnó el aire. Luce primero lo olió con la nariz y luego miró el barril de vino con la cabeza y vio que el líquido rosado en el barril se ondulaba levemente debido a la fuerza del impacto al abrir la tapa. Parece que hay algunas impurezas en este barril de vino. Ven aquí, ábreme este barril. Luce miró el barril y sacudió la cabeza, luciendo insatisfecho, y llamó al soldado para que abriera el otro barril que estaba señalando. Después de abrir tres barricas seguidas, parecía que finalmente había encontrado un vino que lo satisfacía. Al ver esto, Ramsai sacó la copa de vino de la caja de carga del carruaje y le llenó el vino con sus propias manos. Padre, por favor. Ramsai inclinó la cabeza respetuosamente y sostuvo la copa de vino, ofreciéndosela a Luce con ambas manos. Final de este capítulo, el capítulo 36 comienza. Ramsey, has hecho la mayor contribución durante este tiempo, y este lote de bienes también estuvo tín de guerra, por lo que debería ser recompensado para ti primero. Luce negó con la cabeza, fijó sus ojos en Ramsai y habló con sinceridad, elogió. Al escuchar esto, Ramsai inmediatamente respondió con cierta inquietud. Por mi padre y por la familia Bolton, no trabajaré duro. Jan hizo un gesto. El rostro de Ramsai mostraba emoción, se llevó la copa de vino que tenía en la mano a la boca y tomó un gran sorbo. Bueno, es muy buen vino, padre, te daré otra copa. Después de tragar el vino, Ramsai cerró los ojos ligeramente, hizo una expresión de recuerdo y dejó escapar un suspiro de admiración. Luego, inmediatamente tomó otra copa de vino y llenó una copa de vino para Luce en el mismo barril. Manteniendo una estrecha vigilancia sobre Ramsai, viendo que no había nada inusual en él, Luce tomó lentamente la copa de vino de él. Ramsai levantó su copa con una sonrisa en su rostro y le dijo a Luce, para Bolton. ¿Eh? Después de beber el buen vino en su copa, Luce de repente dejó escapar un pequeño resoplido y luego le dijo a Ramsai. El vino de la isla Kingtin es realmente delicioso. Es un honor para ellos que te guste. Sí. Ahora, ¿qué pasa con los cuatro soldados de caballería de Winterfell? Quiero que todos los nobles del norte sepan que fue su leal señor quien les rogó. Incluso si soy descuidado esta vez, no se lo pondré fácil a ese cachorro de lobo. Luce, que estaba probando el buen vino, de repente recordó algo y le preguntó a Ramsai. Ramsai sonrió y no dijo nada, giró la cabeza, hizo un puchero y silbó. Un soldado desarmado que entraba en la ciudad asintió a sabiendas. Unos minutos más tarde, Sam y los tres lobos guardias, que tenían la nariz magullada y la cara hinchada y estaban fuertemente atados, fueron conducidos hasta Luce por los soldados. Muy bien. Ramsai, te dejaré este asunto a ti. Espero poder escuchar buenas noticias mañana. Luce sabía que su hijo ilegítimo tenía mucho talento en la tortura, por lo que dijo directamente. Y, excepto tú, todos regresan. La caballería debe ser encerrada primero y liberada después de la verificación de sus identidades, ¿tienes alguna objeción? Sí, padre. No tengo ninguna objeción. Ramsai asintió muy obedientemente, luciendo como un hijo bien educado. Al ver la actuación de Ramsai, Luce asintió inexpresivamente y llevó a sus asistentes a su habitación. Todo aquí ya estaba arreglado, y sin su propia orden, Ramsai no podía hacer que los guardias de la ciudad hicieran las cosas por él. A las más de 400 personas dirigidas por Ramsai les tomó bastante tiempo revisar y desarmar uno por uno y entrar a Dreadfurt. Tres carruajes de transporte y cerca de 400 caballos de guerra se colocaron en los establos del lado derecho de la puerta. Por lo general, este lugar puede acomodar a casi mil caballos de guerra, pero debido a las grandes pérdidas de la caballería de la familia Bolton, los establos ahora están vacíos y justo a tiempo para acomodarlos. Simplemente ponga el carruaje en el establo. No necesita preocuparse por eso. Haré arreglos para que alguien descargue las mercancías mañana. Este es un dragón dorado móvil. Ustedes son groseros y se metieron conmigo. No puedo hacer acepta aunque te pele la piel. Los guardias estaban a punto de descargar los barriles en el carruaje, Ramsai frunció el ceño y se detuvo. Al escuchar su voz, los guardias detuvieron sus movimientos con resentimiento, sin atreverse a provocar a este cruel bastardo. Abraza a los cuatro a la sala de interrogatorios. Al ver que los guardias ya no estaban descargando su vino, Ramsai señaló a los cuatro de Sam y dio instrucciones, luego se dio la vuelta y se fue. Al escuchar el tono poco ceremonioso de Ramsai, el oficial de guardia frunció el ceño, pero aún así eligió cuatro guardias. Después de susurrarles algunas palabras, el oficial de guardia les pidió que escoltaran a los cuatro de Sam a la sala de interrogatorios. De los cuatrocientos soldados de caballería al mando de Ramsai, a excepción de los casi cien que lo seguían todo el tiempo, Luce dejó los otros trescientos en ese momento. Cuando fueron encarcelados, el oficial de guardia sacó uno de la caballería y dejó que los asistentes que esperaban se lo llevarán. El escudero y el soldado de caballería caminaron por los pasillos serpenteantes y húmedos de Greadford, ninguno de ellos hablaba, sólo el sonido de pasos. Después de darse la vuelta por un momento, el asistente llevó a la caballería a la habitación de Luce. Lord Luce. La caballería saludó inmediatamente después de cerrar la puerta. Bueno, ¿qué ha hecho Ramsai durante este tiempo? ¿Ha habido algún comportamiento anormal? Sentada en su asiento, Luce, que había estado esperando durante mucho tiempo, asintió y preguntó directamente. Maestro Ramsai, durante este periodo de tiempo, robó una caravana y obtuvo ese lote de vino. Puede ser porque el vino es valioso y estaba de buen humor, por lo que dejó ir a todos en la caravana. Escuchó a Asket, pensó por un momento y luego dijo. No hay nada inusual en él, pero a menudo habla con los cuatro soldados de caballería en Winterfell, y parece que tienen una buena conversación. ¿Caravana que saqueaste? Luce probó cuidadosamente lo que dijo la caballería, y no sintió nada malo, así que continuó preguntando. Lord Luce, no fue recientemente, pero el cuervo fue enviado desde Dreadford para avisarnos antes de que la familia Stark declarara la guerra. ¿Qué? ¿Es decir, Ramsai ha estado trayendo estos vinos con él en el camino de regreso a ayuda? Sí. Lord Ramsai preferiría caminar despacio que renunciara a este lote de vino caro. Idiota. ¿Por qué no dijiste algo sobre tal anomalía? Luce, quien siempre ha estado tranquila, parecía oler una conspiración. Golpeó la mesa y se puso de pie y dijo en voz alta. Rammus tiene un problema, esos vinos que también tengo un problema, vamos. En la sala de interrogatorios de Dreadford, los cuatro de Sam estaban atados a un marco desollador en forma de X, y cuatro guardias estaban al lado de Ramsai. Está bien, es hora de que me divierta, salgan. Ramsai ojeó los instrumentos de tortura manchados de sangre en la mesa de la sala de interrogatorios con su mano izquierda y agitó su mano derecha hacia los guardias. Maestro Ramsai, Lord Luce nos pidió que le reportáramos la situación en cualquier momento, así que, los cuatro guardias se miraron cuando escucharon las palabras de Ramsai, y uno de los guardias dijo con torpeza. Está bien, te dejo aquí para informar la situación, y todos los demás saldrán. Cuando me estoy divirtiendo, odio más que la gente me mire fijamente, Ramsai levantó las cejas y dijo con impaciencia. Sí, los cuatro guardias se miraron de nuevo. El guardia que acababa de hablar parecía ser el líder del equipo. Asintió con la cabeza a los demás, y los otros tres guardias salieron. ¿Sabías? Las armas como estas son las mejores para matar gente. Ramsai rebuscó en la mesa durante un rato y encontró una soldadura de hierro afilada que era tan larga como una daga y tan gruesa como palillos chinos. La sostuvo en su mano. Mientras miraba al costado dijo el guardia. No lo sé, un, un. El guardia estuvo a punto de responder. Ramsai de repente se estiró hacia adelante con su mano izquierda, apretando su boca en forma de ocho y apuñalando el cuello del guardia con una afilada barra de hierro en su mano derecha. Uh, uh. El guardia agarró la mano izquierda de Ramsai inconscientemente con ambas manos, tratando de liberarse y gritó. Pero a medida que el hierro afilado perforaba agujeros de sangre en su cuello, las pupilas de sus ojos aterrorizados se dilataron gradualmente, sus manos cayeron lentamente y los gritos en su boca se volvieron cada vez más débiles. Es por eso que te dije que salieras, así que sal obedientemente. Sintiendo claramente el paso de la vida del guardia, Ramsai clavó la afilada barra de hierro en su cuello como una colmena llena de horribles agujeros de sangre por última vez, y entonces no más desenchufar. Agarró el forro de lino del guardia con ambas manos y, mientras se limpiaba la sangre del dorso de la mano con el forro, sonrió y habló de manera persuasiva. Aunque las manos y los pies de Sam y los demás estaban atados y los paños metidos en la boca, no les afectó ver la actuación asesina de Ramsai. En este momento, las espaldas de los cuatro se sentían un poco frías. Auge. Limpiándose bruscamente la sangre de sus manos, Ramsai soltó el cuerpo del guardia y lo dejó caer al suelo. Abrió las manos a los cuatro de Sam, sonrió y dijo. Todos, el plan de fuegos artificiales del señor Rob ha comenzado oficialmente. Muchas gracias. Final de este capítulo, capítulo 37 Los fuegos artificiales de los últimos tiempos. Después de que Ramsai liberara a los cuatro Sam, cada uno de ellos encontró una daga a mano en la sala de interrogatorios. Maestro Ramsai, lo escucharemos sobre cómo actuar, Sam no estaba familiarizado con el diseño de Dreadford, por lo que le dijo sinceramente a Ramsai. Te mostraré el camino a los establos en un rato. En cuanto a qué hacer a continuación, no necesito decir más. Sí, espero que Lord Ramsai nos dé más tiempo para evitarlo. No se preocupe, Lord Rob, especialmente me dije que hiciera todo lo posible para mantener sus vidas a salvo. Entonces cuento contigo. Después de unas pocas palabras de intercambio, Ramsai y Sam confirmaron que no había nadie afuera, luego abrió la puerta y salió. En el camino, bajo el liderazgo de Ramsai, evitaron a los guardias de patrulla sin ningún peligro. La sala de interrogatorios está debajo de una fortaleza militar en la ciudad, no muy lejos de los establos. Unos minutos más tarde, Ramsai le mostró a Sam el camino hacia el establo en una ventana, luego silbó y caminó tranquilamente hacia la muralla superior de la ciudad. Los cuatro llegaron con cautela al establo y encontraron a dos soldados de la familia Bolton vigilando la puerta del establo, hablando en voz baja. Y en la pared opuesta a los establos, un arquero estaba de pie junto a un brasero en llamas, de guardia. Los cuatro de Sam miraron más de cerca y descubrieron que había dos entradas al establo, pero ambas estaban vigiladas. La otra entrada está cerca de la puerta de la muralla de la ciudad, y allí hay más puestos de arqueros en la muralla de la ciudad. Cuando Sam estaba pensando en cómo entrar en silencio, un guardia lobo miró hacia la muralla de la ciudad y le dio una palmadita en el hombro. Siguiendo sus ojos, Sam miró por encima. Ramsai estaba sonriendo y saludándolos en el lugar donde el centinela arquero estaba parado en la muralla de la ciudad. El problema en la muralla de la ciudad se resolvió y Sam señaló a los dos guardias en la puerta del establo o a los dos guardias de lobos. Los dos lobos guardias asintieron y se dirigieron silenciosamente hacia ellos. Sam, que es inteligente y flexible, es muy consciente de sí mismo, sabiendo que no es bueno en las habilidades, y este tipo de cosas deben ser realizadas por profesionales. Efectivamente, los guardias en la puerta del establo no reaccionaron en absoluto, y dos guardias lobos les cortaron la garganta por detrás. Arrastró a los dos guardias que ya no luchaban hasta la esquina del establo. Después de un rato, los dos guardias lobos se cambiaron de ropa y salieron a hacer guardia en la puerta del establo. Sam intercambió miradas con otro guardia lobo y rápidamente corrió hacia el establo. Tan pronto como ingrese al establo, será recibido con un hedor, después de todo, cientos de caballos de guerra están comiendo y bebiendo adentro, y el olor definitivamente no será bueno. Sam y los dos fruncieron el ceño y se cubrieron la nariz y comenzaron a buscar el objetivo. Después de unos minutos, encontraron los tres vagones de transporte conspicuos. Los dos inmediatamente dieron un paso adelante y buscaron a tientas los barriles de vino de los tres carruajes. Sam estaba tanteando ligeramente a lo largo de la mitad inferior de un barril de vino con su mano derecha. De repente, sus dedos tocaron una marca triangular elevada. Lo encontré. Es mi carruaje. Mire con cuidado. Saldré y le notificaré a Ramsay. Sam levantó la cabeza y le dijo suavemente al guardia lobo, luego inmediatamente se giró y caminó hacia la puerta del establo. Unos pasos hacia la puerta del establo, Sam tocó la puerta suavemente, y después de que los dos guardias confirmaron que no había nadie allí, salió directamente. En la muralla opuesta de la ciudad, Ramsay estaba prestando atención al movimiento en la puerta del establo mientras agregaba una pequeña modificación a la flecha en su mano. Al ver a Sam salir y a sentir con la cabeza que todo iba bien, Ramsay sonrió y señaló la puerta del castillo. Unos minutos más tarde, un guardia lobo conducía un carruaje de transporte, seguido por Sam y otros dos guardias lobo vestidos con ropa de guardia, caminando hacia la puerta del castillo. A medida que el carruaje avanzaba, los arqueros de guardia en la muralla de la ciudad también notaron el carruaje, pero el interrogatorio y la búsqueda eran el trabajo de los guardias debajo de la muralla de la ciudad, por lo que continuaron prestando atención. En la puerta del castillo, los guardias que se inclinaban perezosamente al principio aparentemente habían visto el carruaje, y se enderezaron, esperando para interrogar al carruaje que se acercaba. Sam, que deliberadamente eligió una buena posición, fingió sostener el carruaje y abrió suavemente la marca del triángulo del barril con su mano izquierda. Inmediatamente, un líquido verde y picante fluyó hacia abajo. Después de romper la marca del barril, Sam giró la cabeza y miró hacia la muralla de la ciudad a la izquierda. Ramsay en la muralla de la ciudad obviamente vio sus pequeños movimientos y asintió con una sonrisa. Rambus, te he estado buscando durante mucho tiempo. Baja, tengo algo que decirte. En este momento, en los establos traseros, Luce acababa de llegar con la caballería, y cuando miró hacia arriba, vio Ramsay en la muralla de la ciudad. Luce, que está bastante adentro de la ciudad, no llamó directamente a los guardias para que lo derribaran, pero mantuvo un tono normal y lo saludó en voz alta. Ramsay miró al soldado de caballería familiar junto a Luce, su boca se torció y se rió a carcajadas. Padre, Lord Rob te envía mis más sinceros saludos. Uf, cuando los guardias en la puerta de la ciudad fueron atraídos por el grito de Luce detrás de ellos, Sam y los demás no detuvieron el carruaje, sino que continuaron avanzando lentamente. Sam, que había estado observando a Ramsay todo el tiempo, sacó la daga de su manga inmediatamente cuando lo vio tirando del arco, la clavó en las gruesas nalgas del caballo que tiraba del carro y gritó al mismo tiempo. Corre. Buu. Los caballos que tiraban del carro gritaron de dolor y corrieron hacia la puerta de la ciudad. El barril de vino fuertemente atado no se cayó, pero el barril de líquido verde fluyó con más violencia bajo los caballos al galope. Al mismo tiempo, cuando los tres guardias de lobos, incluido el vehículo que conducía, escucharon el grito de Sam, inmediatamente esquivaron a izquierda y derecha y huyeron al lugar con gruesos bunkers. Luce, Ramsay, la caballería, los arqueros en la muralla de la ciudad y los guardias en la puerta de la ciudad miraban al cielo, el cohete que dibujaba una parábola perfecta. Guau. Esta flecha llameante golpeó con precisión el líquido verde en el suelo. De repente, una llama verde se encendió, como una serpiente serpenteante, persiguiendo al carruaje de transporte que estaba a punto de llegar a la puerta del castillo, y llegó a gran velocidad. Auge. Cuando la serpiente venenosa verde persiguió el carro de transporte a lo largo de las huellas del suelo y entró en el barril de vino que todavía fluía con líquido verde, se produjo una violenta explosión. Una nube de hongo verde oscuro, centrada en el carruaje que se hizo añicos al instante, se extendió rápidamente hacia los alrededores. Los guardias de la puerta de la ciudad que llevan la peor parte, su carne y sangre y la mayoría de sus huesos se derriten directamente en esta temperatura extremadamente alta. Este tipo de llama es como una gangrena adherida al hueso, arde a la vista y es sumamente difícil de extinguir. En el lado derecho de la muralla de la ciudad, un arquero que estaba relativamente cerca tuvo la mala suerte de ser golpeado en la cara por un rastro de chispas verdes. Pero no importa cuánto gritara y abofeteara, la chispa aún quemaba su carne con tenacidad, hasta que le quemó un agujero en la cara, y luego se extinguió gradualmente. La puerta de Dreadfort está hecha de roble extremadamente grueso, envuelta en una piel de hierro refinado, e innumerables remaches enormes están clavados en la puerta. Pero esta puerta, que una vez bloqueó a innumerables enemigos, primero fue hecha pedazos por una violenta explosión de barril de vino, y luego quemada violentamente por llamas verde esmeralda hasta que se quemó por completo. Fuera de Dreadfort, en la noche oscura. Rob estaba esperando en silencio en la noche con toda la caballería cuando, de repente, se escuchó un sonido de explosión desde Dreadfort en la distancia, y una llama de hongo verde se encendió al mismo tiempo. Mirando los hermosos y mortales fuegos artificiales esmeralda en la distancia, Rob murmuró, debería haber sido lanzado en Winterfell hace mucho tiempo, pero lo acabo de ver ahora. Debe ser un fuego artificial tardío. Final de este capítulo, capítulo 38 Victoria Las llamas verdes esmeralda se reflejaron en las pupilas de Luce, y él, que nunca antes había sido sorprendido, no pudo evitar estar aturdido y aturdido. Cuando recobró el sentido, de repente empujó a la caballería a su alrededor, señaló a Ramsai, que había desaparecido sin dejar rastro en la muralla de la ciudad, y gritó en voz alta. Haz que alguien atrape a ese hijo de puta. Sí. Mi señor. Los soldados de caballería que también estaban aturdidos por las llamas verde esmeralda inmediatamente quisieron guiar a alguien para capturar a Ramsai después de darse cuenta. Pero los guardias en la puerta de la ciudad fueron eliminados de inmediato, y los soldados que patrullaban en el castillo no llegaron tan pronto. Reflexionó durante un rato, luego sacó su espada larga y fue solo a capturar a Ramsai. No quiero morir. Llama a alguien para que apague el fuego. Antes de que Luce se acercara a la puerta del castillo en llamas, sintió una ola de calor. Levantó a un soldado cuyas piernas estaban débiles por el miedo y gritó en voz alta. El soldado asintió aturdido, y mientras corría en dirección a la fortaleza estacionada, gritó pidiendo ayuda. ¡Da da da da! Un sonido de herraduras llegó a los oídos de Luce desde fuera de la muralla de la ciudad, e inmediatamente se dio cuenta de que el cachorro de lobo estaba liderando a la caballería fuera del castillo, esperando que la llama verde se apagara. Afortunadamente, esta llama verde inextinguible le dio a Luce mucho tiempo, lo que le permitió hacer algunos arreglos para hacer frente a la feroz batalla que siguió. Pero luego, a través de la brecha de las llamas verde esmeralda, vio el comportamiento anormal de la caballería de Winterfell fuera de la puerta de la ciudad. Luce negó con la cabeza y suspiró suavemente, luego se giró y caminó hacia el interior del fuerte, ignorando por completo a los soldados que le preguntaban cómo apagar el fuego. ¡Manténganse en línea! ¡Vayan! Fuera de Dreadford, Rob levantó la mano e hizo un gesto hacia adelante, y la caballería detrás de él se alineó cuidadosamente y cabalgó hacia la puerta en llamas. ¡Auge! Cuando estaban a punto de acercarse a la llama verde esmeralda, quitaron una bolsa de tela atada al caballo y la lanzaron con fuerza, la bolsa de tela hizo un sonido sordo y se estrelló contra la llama verde esmeralda. Estas difíciles llamas verdes encendieron instantáneamente la bolsa, y cayeron grumos de lodo húmedo de la bolsa quemada. ¡Auge! 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 Los soldados de caballería en Winterfell arrojaron sus bolsas y se alejaron, dejando que la caballería detrás de ellos continuara con este paso. Todo el proceso fue ordenado y ordenado. A medida que aumentaba el número de bolsas de lodo húmedo, las llamas verdes que no podían quemar el lodo húmedo se extinguieron gradualmente y se formó un camino que con conducía al interior de Dreadfort. ¡A la carga! Aquellos que se desarmen y se rindan no serán asesinados. Cuando Rob vio a través del pasaje de tierra que el fuego se estaba apagando a toda prisa en Dreadfort y que la multitud se alineaba apresuradamente, inmediatamente dio la orden de cargar. ¡Caliente! ¡Caliente! La caballería de Invernalia les vendó los ojos a sus caballos y los condujo hacia el túnel del lodo húmedo que aún ardía a su alrededor. Cuando cabalgaron rápidamente, todavía podían sentir el calor a través de su armadura. ¡Lágrima! ¡Ah! Cuando la caballería de Winterfell entró en la ciudad, no había más de 100 soldados reunidos en Dreadfort. Bajo una carga, había cadáveres en el suelo o soldados heridos que habían sufrido heridas de espada no fatales y cayeron al suelo gritando. En dolor. Lord Ricard, dirige a 200 hombres para que vigilen aquí. Pequeño Jon, Ed, dirige a mil hombres para atacar los tres fuertes de la guarnición a la izquierda, y el resto sígueme para atacar el fuerte de la derecha. Aquellos que se rindan no serán, los bienes y las mujeres se distribuirán de manera uniforme después de la guerra, y cualquiera que se atreva a ignorar la orden será ejecutado por mí. Tomando el viento sangriento a través del pasaje de la puerta abrasadora y entrando en Dreadfort, que es fácil de defender y difícil de atacar, Rob siguió inmediatamente el plan previo y dio órdenes a todos. Sí. Yo mantendré la puerta. Sí. Sí, Lord Rob. Los generales de Winterfell que lo rodeaban asintieron solemnemente cuando escucharon la orden, y luego comenzaron a tomar a los hombres que les habían asignado y actuaron de acuerdo con la orden. Lord Rob. Rob. Sam, con quemaduras graves, salió cojeando de un muelle de piedra en la esquina, con la ayuda de un guardia lobo con un brazo roto, y le gritó a Rob, que estaba a punto de llevar a alguien a atacar. Un sonido. Rescate al soldado. Trátalos rápido y cúralos a toda costa. Rob vio las graves quemaduras y Sam, que parecía un sabueso, sintió dolor en el corazón e inmediatamente gritó detrás de él. El soldado de la ambulancia con una cabeza de lino atada a su cabeza y una caja de madera en su cuerpo salió del equipo e inmediatamente se adelantó para tratar a Sam y a los dos. ¿Dónde están los otros dos hermanos? Rob miró detrás de Sam y preguntó con preocupación. Después de entregar con cuidado el brazo del guardia lobo que lo estaba sosteniendo al hombre de la ambulancia, cuando escuchó la pregunta de Rob, Sam se veía triste, con lágrimas en los ojos y sacudió la cabeza débilmente hacia él. Al ver esto, Rob apretó las encías y le dijo a Sam. Cuando derribe Dreadford, tú serás el primero. Todos, síganme. Ah. Con el último con los gritos de los Bolatons armados con espadas, Rob tomó el último fuerte de guarnición en el lado derecho de Dreadford. En este momento, estaba cubierto de sangre, tanto de sus enemigos como de sí mismo. La batalla fortificada en Dreadford esta vez fue completamente diferente de la anterior incursión de caballería a favor del viento. A excepción de un pequeño número de soldados de la familia Bolton que se rindieron sin luchar, la mayoría del resto luchó con valentía. Debido a que estaban familiarizados con el terreno de Dreadford, en la esquina de un corredor, Rob recibió una espada en su brazo izquierdo inesperadamente. Sin embargo, había un flujo constante de niebla sangrienta que se derramaba en su cuerpo, y su brazo izquierdo herido por la espada no afectó la batalla en absoluto. Justo ahora, se tomó el tiempo para revisar la herida, y el sangrado se detuvo automáticamente. Y el viento de sangre junto a él, aunque estaba comiendo bocadillos vivo y coleando, pero por la apariencia, estaba más gravemente herido. En la espalda de Schweffen, en su pierna izquierda y en su trasero izquierdo, hay flechas clavadas en cada uno. Este fue un ataque furtivo de los arqueros de la familia Bolton, después de todo, el enorme tamaño de Bloodwind era el mejor objetivo. Sin embargo, también fue porque estaba concentrado en la lucha y fue atacado por la espalda por los arqueros. De lo contrario, si dispara desde el frente, puede esquivar por completo con su visión y velocidad. Esta vez, debido a que estaba preocupado de que entrara demasiada niebla roja y le hiciera perder el control, Rob le dio todos los puntos de vínculo de sangre al atributo de viento de sangre por adelantado, y durante la batalla, agregaría puntos en tiempo real como mientras tuviera tiempo. En la actualidad, el punto de vínculo de sangre de Rob se mantiene alrededor de 20, y los otros dos atributos del viento de sangre están a punto de ponerse al día con el físico nuevamente. Rob, que había completado la captura de la fortaleza en el lado derecho, dirigió a los soldados de Winterfell y escoltó a algunos soldados rendidos fuera del castillo. Ya era de mañana afuera, y resultó que habían estado peleando toda la noche sin saberlo. Tan pronto como caminó hacia el campo de la escuela cerca de la puerta de Dreadford, Rob vio a Hon, y Ed y los dos corrieron con los soldados, aparentemente queriendo reforzarlo. Tal vez la resistencia que encontraron no fue muy intensa, aunque los soldados liderados por Little Hon tenían marcas de batalla en todo el cuerpo, no estaban tan avergonzados como Rob y los demás. Hemos, ganado. Mirando a los soldados de Invernalia que le eran leales y luchaban por él, Rob apretó el puño derecho y golpeó el cielo, mientras gritaba en voz alta. ¡Wow! Todos los soldados de Winterfell gritaron a todo pulmón, todos emocionados, con la cabeza en alto. Y aquellos soldados que se rindieron bajaron aún más la cabeza. Final de este capítulo, capítulo 39 Comercio en los terrenos de Dreadford, un grupo de soldados de Winterfell estaba revisando e identificando a los soldados rendidos y otros cautivos uno por uno. Los cautivos cuyas identidades hayan sido confirmadas serán asignados al equipo custodiado por otros soldados de Winterfell para limpiar los cadáveres y los escombros después de la batalla. Rob estaba sentado en la parte trasera de un carro de bueyes vacío y los paramédicos lo ayudaban con una herida de espada en el brazo izquierdo. Junto a él, había otros dos soldados de la ambulancia, que estaban sacando flechas de Bloodwind, que yacía perezosamente en el suelo, y limpiando las heridas. Por supuesto, Bloodwind no quería que extraños se acercaran y lo tocaran, no era que Rob siempre lo estuviera consolando en su corazón. Solo la acción de los dos sacando flechas que hizo que Bloodwind gimiera de dolor fue suficiente para convertirlos en bocadillos. ¿Has encontrado a Ro o Sevolton? Mirando a Ed, que estaba haciendo el trabajo de conteo en los terrenos de la escuela, Rob giró la cabeza y le preguntó al pequeño John a su lado. Aún no lo hemos encontrado. Hemos enviado un equipo de búsqueda para buscarlo, lo Rob, mira hacia allá. El pequeño John, que vestía una armadura de placas completa, habló en voz baja, cuando estaba respondiendo a la pregunta de Rob, de repente señaló en la dirección correcta y dijo. Cuando Rob escuchó esto, inmediatamente miró en dirección al dedo de Little John. Vi que se abrió una puerta oculta debajo de la muralla de la ciudad a la derecha. Una daga estaba presionada contra su cuello, y Luce, quien estaba atada a su espalda con las manos detrás de su espalda, estaba siendo presionada con una cara lívida, y caminó hacia Rob paso a paso. Y el que sostenía a Luce con una daga era su hijo ilegítimo, Ramsai. Ramsai, con su característica sonrisa en su rostro, saludó a Rob con su mano izquierda libre cuando vio la mirada de Rob. A medida que la distancia se acercaba, Ramsai miró el rostro ensangrentado de Rob, y la escena de la última vez que se vieron pasó ante sus ojos. En las casas en ruinas en la ciudad de Orguó. Estimado joven señor lobo, su fiel sabueso le envía saludos. Disculpe, ¿hay algo que quiera decirme? Rob, que vestía una capa con capucha y ocultaba su rostro dentro de la habitación, escuchó a Ramsai este discurso artificial. Se quitó la capucha y dijo con una sonrisa. Jeje, Ramsai, probablemente te conozco mejor que tu padre, deja de actuar, tengamos una conversación normal. Lord Rob, tu sabueso está escuchando un poco, no entiendo lo que significa esta oración. El hijo mayor de Lord Luce, su hermano mayor, Dominic Bolton, fue envenenado por usted. Al escuchar las repentinas palabras de Rob, Ramsai sonrió y se quedó helado. El aire en la casa en ruinas de repente se quedó en silencio, y los dos se miraron en silencio durante un rato. La sonrisa en el rostro de Ramsai desapareció gradualmente, y finalmente dijo con el rostro en blanco. No sé dónde escuchaste sobre este ridículo rumor. Es solo que realmente quiero saber por qué Lord Rob me presta tanta atención. Bueno, lo que dices es un rumor es un rumor. Déjame resumir, hagamos un trato. Al escuchar la negación de Ramsai, Rob se encogió de hombros con indiferencia y no siguió respondiendo a su pregunta, pero fue directo al grano. ¿Qué trato? Al escuchar el punto de Rob, Ramsai dejó de pensar en la última pregunta y preguntó. Rob se levantó de repente, puso las manos sobre la mesa de madera rota, se inclinó hacia adelante y dijo en voz baja. Ayúdame a destruir la mayor parte del ejército en Dreadfort y matar a Ro o se Bolton. Te convertiré en Dreadfort y Arl, Ramsai Bolton. Ja ja ja. Soy el único hijo de mi padre, y debo heredar Dreadfort en el futuro. Lord John Wolf, ¿crees que soy un niño? Hazme un trato con mis propias cosas. Ramsai no refutó ni rechazó con vehemencia las palabras de Rob sobre destruir el ejército de la familia Bolton y matar a su propio padre. Por el contrario, estaba muy insatisfecho con la compensación propuesta en la transacción de Rob. ¿En serio? Lord Luce ahora está en la cima de su cuerpo, y mucho menos si puede vivir hasta los 70-80 años. Solo di que si algún día se pone de buen humor, será como el viejo animal de Frey. Familia, darte otros 10 u 8 hermanos menores, ¿estás seguro de que te pasará el título? ¿Eh? Lord Ramsai Snow. Rob sonrió y tembló cuando escuchó que Ramsai parecía decidido a ganar Dreadfort sacudiendo la cabeza, él dijo en un tono ligero. Este pasaje pareció golpear a Ramsai. No habló de inmediato, pero pensó por un momento y preguntó. La familia Bolton es mi base. Me pediste que destruyera la mayor parte del ejército. Cuando Dreadfort está en cuando está en tus manos, puedes regresar y matarme si quieres, ¿verdad? Lord Rob. ¿Ramsai, crees que soy un tonto? Rob le preguntó a Ramsai directamente después de escuchar esto. Por supuesto que no. Creo que eres más sabio de lo que dicen los rumores. Ramsai fue tomado por sorpresa por las palabras de Rob, y por supuesto negó con la cabeza. Jeje, no uses la palabra sabio, no me gusta mucho. Después de todo, mientras no sea un idiota, mientras quieras seguir gobernando la frontera norte como un señor, yo no lo haré. Está bien romper tu juramento y asesinar a tus héroes. Mi padre Ed nunca me permitirá desacreditar el honor de la familia Stark durante miles de años. Al escuchar a Ramsai elogiarlo por su sabiduría, Rob frunció el ceño inconscientemente. Y luego dijo con una sonrisa. Cuando traicionaste a tu propia familia, a tu propio padre. Entonces tu única confianza soy yo. Ya que no me preocupa que me traiciones y eres una persona muy capaz, ¿por qué querría para matarte? Creo que nos convertiremos en el socio más estrechamente conectado. Lo juro por los dioses antiguos y nuevos. Rob sonrió al principio, pero se volvió más serio a medida que hablaba, y finalmente levantó la mano para jurar. No sé si las palabras de Rob son sinceras, o el nombre de Ed y los dioses antiguos y nuevos es muy importante. Después de escuchar esto, Ramsai le sonrió a Rob, luego se arrodilló y le dijo. Tú eres mi monarca, desde hoy hasta la muerte. Después de escuchar a Ramsai, Rob caminó alrededor de la mesa de madera en ruinas frente a él con una movió la cara y lo levantó. De ahora en adelante, ambos somos monarcas y hermanos, al igual que su majestad el rey y mi padre. Sí, ¿puedo preguntarte? ¿Qué quieres que haga esta vez? Escuché de otros que tienes muchos espías y amplios canales. Quiero que me ayudes a encontrar algunos incendios forestales a través de canales especiales, y luego ponerlos en barriles de vino hechos a medida. Cuanto más rápido, más secreto, mejor, en cuanto a la dragón dorado para comprar Wildfire, le pediré a mi asistente de confianza que lo traiga. No hay problema, mientras haya un dragón dorado, todo es fácil de hablar. ¿Quiero robar? Rambus, hiciste un buen trabajo. Te recompensaré por tu contribución. Al ver a Ramsai acercándose, distraído, Rob habló primero con alegría en su rostro. Lo Rob, eres demasiado educado. Todo se debe a ti, Ramsai, quien volvió en sí, respondió con una expresión respetuosa en su rostro. Rob no discutió con él sobre la atribución del crédito, dio un paso adelante y le dio unas palmaditas en el hombro a Ramsai para animarlo. Luego giró la cabeza para mirar a Luce, quien estaba siendo escoltada por él, y dijo con una sonrisa. Los Siete Reinos siempre han creído que el lenguaje del clan de nuestra familia Stark, se acerca al invierno, es solo una advertencia o una amenaza. Así que ahora, está aquí, Lord Luce. Final de este capítulo, capítulo 40 Consecuencias Oh, Rob Stark, joven y sabio, con fuerza y fuerza, mi error fue subestimarte. Sin embargo, este hijo ilegítimo que traicionó a su familia y a su propio padre, puedes confiar en él, ¿verdad? No sonreíste, y con una risita en la boca, le dijo a Rob. Antes de que Rob pudiera responder, no volvió la cabeza, sino que movió los ojos hacia la izquierda y hacia atrás, y le dijo a Ramsai, que lo sostenía. Hay tantas familias en el norte que son leales a Stark, no importa. Necesito ser débil ahora, y la familia disloyó al Bolton. Y dado que puede abandonar a miles de infantería como Cebo, ¿crees que dudará cuando necesite abandonarte? Mi hijo. Ealgin, este tipo de provocación de bajo nivel no está en línea con tu estado en absoluto. Ven aquí, detén bien a Lord Luce, guárdalo bien y no seas negligente. Al escuchar sus palabras provocativas, Rob sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa en su rostro. Respondiendo en tono decepcionado, llamó a los soldados para que se lo llevaran y lo encarcelaran. Al ver a Luce siendo escoltada por varios soldados de Winterfell, Rob se volvió hacia Ramsai y le dijo. No te tomes en serio lo que dijo, enviaré formalmente una carta a los nobles del norte cuando regrese a Winterfell, canonizándote, Ramsai Snow. Eres el conde de Dreadfield. Gracias por tu canonización, Lord Rob. Al escuchar esto, Ramsai se inclinó con una sonrisa en su rostro, pero cuando bajó la cabeza, sus ojos estaban llenos de alegría y no de alegría. Es el color del hielo. Rob miró a Ramsai quien saludaba respetuosamente, también con una sonrisa en su rostro, y una extraña mirada brilló en sus ojos. Ramsey, bastardo. ¿No dijiste que tenemos tiempo para escapar? Paga la vida de mis dos hermanos. De repente, Sam, cuyo rostro y cuerpo estaban cubiertos con vendas de lino limpias, solo mostraba sus ojos, muy emocionado. Salió corriendo por un lado y dio un paso adelante para vencer a Ramsai. Rob se dio la vuelta, agarró las manos de Sam y le dijo suavemente sin expresión en el rostro. Sam, cuida tus heridas y yo me encargaré de ellas. Durante el incendio forestal, es anormal dejar que todos ustedes ir. Si no disparé la flecha para detonar el incendio forestal, y mucho menos capturar Dreadford, me temo que nuestras cabezas ya se han insertado en la pared de Dreadfield. Todavía puedes ponerte de pie deberías agradecerme por hablar aquí. Ramsai se enderezó, sacudiendo la cabeza, y sus palabras estaban llenas del significado de que Sam debería agradecerle. Tú, Sam quería seguir refutando, pero no podía encontrar una razón en absoluto. Ramsai abrumó a Sam con el impulso de la situación general, sin él como respuesta interna, Dreadford sería realmente difícil de capturar. Está bien, Sam, confía en mí. Cuida bien tus heridas. Mantendré el asunto de esos dos hermanos en mi corazón. Definitivamente compensaré a su familia. Rob miró directamente a Sam con ojos sinceros y habló en voz alta. Haciendo que la gente se sintiera avergonzada. El estado de ánimo agitado de Sam se calmó gradualmente. Después de que Sam se calmó, asintió con la cabeza a Rob, le dio a Ramsai una mirada dura y se inclinó para irse. Lo Rob, créame, la situación era demasiado urgente en ese momento, de lo contrario no habría detonado el incendio forestal tan pronto. Después de todo, usted me pidió específicamente que garantizara su seguridad. Tono sincero, le dijo a Rob, que estaba de espaldas a él. Te creo. Mirando la espalda de Sam mientras se alejaba cojeando, Rob respondió asintiendo sin darse la vuelta. Es solo que dijo la frase inconclusa en su corazón. Creo en ti, incluso si la situación no es urgente, dispararás una flecha y la detonarás. La limpieza del personal y el botín en Dreadford requiere mucho tiempo. Después de enviar una carta a Stoney Rontown a través del crossmes de Dreadford, Theon tardó solo medio día en llegar a Dreadford con mil soldados de infantería. Se puede ver que Theon, que ha estado estacionado en Stoney Rontown durante los últimos dos días, vive muy cómodamente. El rostro de toda la persona estaba sonrosado y lleno de energía, como alimentado por mucho amor. Tan pronto como vio a Rob, le dio a los detalles de Stoney Rontown. Su ejército fue a todo Stoney Rontown sin encontrar ninguna resistencia. Bajo la orden especial de Rob, Theon contuvo muy bien al ejército y no llevó a cabo un devastador saqueo de Stoney Rontown. Por supuesto, el equipo de Theon debe confiscar todos los recursos minerales, bienes y alimentos acumulados en Stoney Rontown. Luego, preocupado de que los soldados causaran problemas, distribuyó las recompensas por la victoria de esta guerra por adelantado a través del juez militar. Y los soldados de Winterfell City, que recibieron una gran recompensa, se dirigieron inmediatamente al distrito rojo de Stoney Rontown. Da rienda suelta a las emociones negativas acumuladas en el campo de batalla bebiendo, comunicándose con prostitutas, etc. Bueno, estos dos días de prostitución son dolorosos y felices, aunque ganan mucho venado de plata, caminan con las piernas cruzadas y la cintura apoyada. Los casi 2.000 cautivos de la familia Bolton fueron desguazados y reunidos en unos 1.500, y los 500 restantes fueron empleados directamente como peones mineros, y fueron liberados después de 5 años de trabajo. Sin embargo, a juzgar por la expectativa de vida promedio actual de los mineros en Stoney Rontown, no deberían quedar muchos después de 5 años. Entre los 1.000 infantes dirigidos por Theon esta vez, había al menos 300 soldados de Bolton. Con la ayuda de la nueva mano de obra traída por Theon, el progreso del trabajo de limpieza restante se ha incrementado considerablemente. Cinco días después, básicamente no quedaban cadáveres fuera de fuerte terror. Se reparó la parte dañada de la puerta del castillo y se instaló una nueva. Era sólo una marca negra quemada en la muralla de la ciudad, que era difícil de quitar en un abrir y cerrar de ojos. Poco tiempo. Rams, cuando Sam se quede en Dreadford para recuperarse, me gustaría pedirte que le enseñes cómo desarrollar espías y contactar canales especiales. En el futuro, él se hará cargo de estas cosas oscuras y sucias. Sólo tienes que ponerte de pie. Bajo la luz. Sólo sé un buen señor. Debajo de la nueva puerta de la ciudad de Dreadford, Rob montó en su caballo y le explicó a Ramsay quién los estaba despidiendo. Por supuesto, todo es como usted desea, Lord Rob. Respondió Ramsay con una sonrisa en los labios. Sam, cura tus heridas y estudia mucho. Rob asintió, le dijo a Sam que estaba a su lado y luego ordenó en voz alta. Vamos, regresemos a Winterfell. Agua. Sabiendo que Bloodwin estaba a punto de irse a casa, levantó la cabeza y dejó escapar un largo rugido. El poderoso equipo en Dreadford comenzó a regresar, primero el equipo de caballería y luego los muchos prisioneros de Dreadford que estaban siendo escoltados. Fueron seguidos por una larga fila de carruajes de trofeos custodiados por infantería. La larga cola tardó más de media hora en salir finalmente del Dreadford. Al ver que la rica herencia de su familia se alejaba gradualmente del Dreadford, sabiendo que solo quedaban unos pocos recursos en el castillo para mantener las operaciones básicas, Ramsay gradualmente apartó su sonrisa, pensando en cómo gobernaría el territorio en el futuro. Lord Ramsay, tienes que ser responsable de la revitalización de Dreadford, y tienes que enseñarme a mi estúpido, trabaja duro en el futuro. Sam, que todavía tenía la venda de lino en la cara, vio la expresión pensativa de Ramsay, con un tono sincero, hablando palabras ligeramente sarcásticas. Maestro Sam, de nada. Todavía necesito su ayuda en el futuro. Después de todo, los 500 soldados en Dreadford son todos de Winterfell, y solo están a su disposición. Escuchó Ramsay, no enojado, pero preguntó. Para pedir ayuda en un tono tranquilo. Estás bromeando, son los guardias de Dreadford, y solo obedecen al conde, tu orden. Jeje, tienes razón. Jaja. Los dos se rieron con ganas mientras hablaban, pero, no había ninguna sonrisa en los ojos de cada lado. Final de este capítulo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal. Gracias por ver el video.